La unidad comienza con una introducción a lo que sería reacciones redox, balanceo de reacciones redox y toda una primera serie de ejercicios que mezcla un poco de estequiometría, soluciones, en algunos casos también gases, todas cosas que ustedes ya conocen, pero antes tal vez el ejercicio se basaba en una reacción, no sé, de desplazamiento, una reacción ácido-base, bueno, ahora la base del ejercicio va a ser una reacción redox. Entonces, esta primera parte de la unidad es una introducción de alguna manera a trabajar justamente con este tipo de reacciones que son distintas a lo que nosotros hemos venido trabajando hasta el momento. Y como les comentaba, para la semana que viene, para martes y para jueves nos va a quedar justo espontaneidad redox y pilas para el martes y electroquimia, perdón, electrolisis para el jueves y ya con eso estaríamos cerra. Si bien el trabajo práctico de laboratorio lo tenemos el miércoles, el TPL de esta parte, de esta unidad, solamente incluye trabajo con reacciones redox, espontaneidad de reacciones redox y una pila, cosa que nosotros vamos a haber trabajado el martes, o sea que el TPL, cuando lo veamos, vamos a tener todos los conceptos que nos hacen falta para poder entender las experiencias. Comenzamos entonces con la primera parte, las filminas como siempre se están cargadas en autogestión. Vamos entonces a hacer un repaso inicial de conceptos como siempre, vamos por lo que significa una reacción redox. Una reacción redox es una reacción en la que los estados de oxidación, que bueno, para resumir un poquito la escritura, yo normalmente lo simbolizo de esta manera, EO, de las especies que intervienen justamente en la reacción se modifican. Si nosotros vayamos a hacer un análisis de los estados de oxidación de las especies que intervienen en la reacción, vamos a ver que para ciertos elementos los estados de oxidación se modifican. Particularmente nos vamos a encontrar con un elemento en una especie que va a aumentar el estado de oxidación y otro que va a disminuir su estado de oxidación. Este tipo de reacciones se caracterizan justamente entonces por una transferencia electrónica, una transferencia de electrones. Si nosotros lo quisiéramos asemejar un poquito a lo que hemos trabajado previamente, por ejemplo, en la unidad anterior, hemos trabajado en profundidad con reacciones ácido-base, en ese caso a esas reacciones nosotros las entendíamos a partir de un análisis de una transferencia de protones o una transferencia protónica. Bueno, en este caso las reacciones redox las vamos a entender como reacciones donde existe una transferencia de electrones. Como su nombre mismo lo indica, las reacciones redox siempre están formadas por dos procesos. Un proceso de reducción que viene acompañado siempre de un proceso de oxidación. El proceso de reducción va a ser aquel proceso en el cual nosotros observamos una ganancia de electrones por parte de la especie y justamente como se produce una ganancia de cargas negativas, vamos a observar que esto viene acompañado por una disminución en el estado de oxidación. Por el otro lado, si esos electrones fueron ganados, fueron tomados en el proceso de reducción por una especie determinada, esos electrones deben haber provenido de otra especie que participa en la reacción. Esa otra especie justamente perdió sus electrones o cedió sus electrones, entonces lo que va a tener ahora es justamente un exceso de cargas positivas y lo que vamos a observar justamente es entonces un aumento en el estado de oxidación. Normalmente las reacciones redox, nosotros la observamos como una reacción que le vamos a llamar global, a la cual nosotros la podemos dividir en lo que vamos a llamar dos hemireacciones o semireacciones, de las cuales una va a ser referencia específicamente al proceso de reducción y la otra va a ser referencia al proceso de oxidación. Ya vamos a ver cómo dividir las reacciones redox de esa manera, muchas veces nos ayuda en el proceso del balanceo para la reacción global. Dos conceptos importantes que vamos a trabajar también en esta unidad son los conceptos de agente reductor y agente oxidante. El agente reductor y el agente oxidante, y esto es importante, los vamos a identificar siempre dentro de las especies que conforman los reactivos de nuestra reacción. Una de las especies, que es la especie que efectúa la reducción de la otra especie, o sea que en sí misma ella está sufriendo la oxidación, es la que conocemos como agente reductor. Y por el otro lado, la especie contraria, la que sufre la reducción, está generando la oxidación de la otra especie que estamos analizando, o está causando la oxidación de la otra especie. Entonces es lo que llamamos agente oxidante. Ya cuando veamos algunos ejemplos en particular, esas definiciones van a tener un poquito más de sentido. Vemos entonces que algo indispensable para poder identificar una reacción redox y para poder analizarla y balancearla, parte justamente de que nosotros podamos identificar de forma adecuada los estados de oxidación que tienen los distintos elementos que conforman las especies o las sustancias que forman parte de la reacción. El concepto de estado de oxidación lo hemos charlado nosotros por allá por el principio del cuatrimestre, cuando trabajamos en la unidad de nomenclatura y asignamos estados de oxidación de algunas especies más representativas y de algunos elementos más representativos. Vamos a hacer un repaso ahora por esos estados de oxidación para que ustedes los tengan presente en este momento que son tan importantes. Tenemos entonces algunas reglas prácticas. Primero que nada, especies en su estado elemental tienen un estado de oxidación igual a cero. Cuando hablamos de especies en estado elemental, ¿a qué nos referimos? Lo voy a poner acá en un costadito. ¿Estamos? Hablamos por ejemplo de oxígeno, oxígeno gaseoso, oxígeno molecular, nitrógeno molecular, puede ser azufre, que recordemos que lo podemos ver de esta manera, o lo podemos ver como azufre 8, azufre elemental, fósforo 4, fósforo elemental. Todos los elementos entonces les asignamos directamente un estado de oxidación igual a cero. ¿Qué pasa con el hidrógeno? El hidrógeno siempre tiene un estado de oxidación más uno, exceptuando solamente el caso de los hidruros metálicos, como por ejemplo el hidruro de sodio, donde recordemos que allí los metales solamente tienen disponibles estados de oxidación positivos, entonces no le queda más remedio al hidrógeno que asumir un estado de oxidación negativo. Pero es el único caso donde lo vamos a llegar a ver con un menos uno. Si no, distinto, en todo el resto de las situaciones le asignamos más uno. ¿Qué pasa con el oxígeno? El oxígeno siempre menos dos, exceptuando solamente el caso de los peróxidos y los superóxidos, que como mencionaba hace un ratito, lo hemos tratado en detalle en la parte de nomenclatura. Si ustedes quisieran, pueden volverlo a repasar esta parte por las dudas, pero recordemos que el anión peróxido era oxígeno dos, dos menos, o sea que en los peróxidos al oxígeno nosotros le podríamos llegar a asignar un estado de oxidación menos uno, sería, y en los superóxidos tenemos oxígeno dos con una sola carga negativa, como si fuera una especie de menos un medio. O sea que esas dos situaciones son las únicas donde encontramos al oxígeno con un estado de oxidación distinto de menos dos. ¿Qué pasa con el resto de los estados de oxidación? Que esto también ya lo hemos trabajado previamente, sobre todo en nomenclatura. Los demás estados de oxidación los vamos a determinar justamente haciendo un despeje a partir de la suma algebraica, cuyo resultado es igual a la carga neta de la especie. Es decir, nosotros tomábamos una especie que podía ser cationica, aniónica, neutra, y la carga que tuviera esa especie nosotros lo obteníamos justamente haciendo la suma algebraica de los estados de oxidación multiplicados los subínteses. Seguramente hay ciertos compuestos donde por ahí nosotros el estado de oxidación de un elemento determinado no sabíamos cuánto era, entonces empezábamos por los estados de oxidación que conocíamos, como por ejemplo el hidrógeno, el oxígeno, y de allí podemos llegar a despejar justamente la suma algebraica el estado de oxidación que desconocemos. O sea que ese es un recurso que estamos nosotros muy acostumbrados a tenerlo presente en la parte de nomenclatura. Bueno, ahora lo vamos a utilizar mucho para la parte de determinar los estados de oxidación para la reacción red. ¿Sí? Y otra cuestión que van a ver que lo voy a recalcar bastante en el transcurso de la clase es que debemos tener en cuenta el medio de reacción, es decir, si es un medio ácido o si es un medio básico para realizar un balance adecuado de la reacción red. ¿Sí? Eso es indispensable. El balance en un medio va a ser distinto que el balance en el otro. En un medio que es ácido, nosotros nos vamos a valer de los protones para poder balancear tanto masa como carga. Mientras que en un medio básico nosotros nos vamos a valer de los oxidrilos para poder balancear tanto masa como carga. ¿Está? Entonces, sí o sí debemos reconocer el medio en el cual estamos trabajando, cosa de hacer un balance con protones o con oxidrilos según corresponda. Algo que es un error conceptual gravísimo, ¿sí? Grave en el sentido de que les va a costar la reacción completa es si uno sabe que el medio es ácido y ustedes balancean con oxidrilos o si saben que el medio es básico y balancean con protones. Eso es un error grave. O sea que tenemos que tener en cuenta el medio de la reacción, eso es indispensable. ¿Sí? Ya vamos a ver cuáles son las cosas en las que nos tenemos que fijar para poder identificar el medio en el cual estamos trabajando. Vamos a ver entonces algunos ejemplos de balance de reacciones Redux. Ustedes en el apunte tienen de la guía del seminario un ejercicio que solamente contiene un grupo de reacciones Redux, nada más que para balancear. ¿Está? Una de esas reacciones que tienen allí es esta que vemos acá en pantalla. Tenemos dicromato de potasio más ácido sulfídrico más ácido sulfúrico que nos permite obtener sulfato de cromo 3 más azufre elemental y tenemos, fíjense, dos espacios como para completar nosotros con los compuestos que nos puedan hacer falta para lograr el balance de la reacción. Una de las cosas que yo noto que a ustedes más les cuesta de este tipo de situaciones es justamente identificar o hacerse la idea de cuáles son los compuestos o las sustancias faltantes para poder agregar acá en la reacción. Bueno, una ayuda que me parece importante es en una reacción Redux. Normalmente uno de los espacios que ustedes tienen disponibles para completar generalmente es completado por agua, ¿sí? Por moles de agua, ¿está? ¿Cuántos moles de agua? Bueno, es una cuestión que nosotros derivaremos ahora a partir del balance. Y el otro espacio sería ahora la pregunta, bueno, ya vamos a ver que hay algunos elementos, ¿sí? Dentro de todas las especies que nosotros tenemos acá que no van a participar del método que nosotros vamos a utilizar para poder balancear la reacción. Entonces, esos elementos que no participan de este método particular de balanceo son los que después nosotros tenemos que incluir en otro tipo de compuesto o sustancia que nos permita justamente terminar o culminar el balance de la reacción global. Y allí vamos a ver que van a aparecer justamente este compuesto que en este caso estaría a falta. ¿Sí? Si nosotros miramos acá arriba, el título es método de ion electrón. Este es el nombre que nosotros le damos a el método que utilizamos para poder balancear las reacciones redox. ¿Cuál es la distinción de una reacción redox con una reacción que nosotros hayamos visto previamente? Bueno, si bien hay reacciones redox que son relativamente sencillas, entonces nosotros podemos generar el balance a través de tanteo, que es el método que hemos utilizado hasta ahora, es decir, contamos la cantidad de átomos de cada uno de los elementos que tenemos de un lado y lo tratamos de hacer igual usando coeficientes estequiométricos a la cantidad de átomos de cada elemento que tenemos del otro lado. Y si fuera necesario, analizamos de la misma forma las cargas. Pero la verdad es que las reacciones redox en la gran mayoría de las situaciones son bastante complejas desde el punto de vista de las especies que están involucradas, son reacciones largas, tenemos números de átomos elevados de un lado y del otro de la reacción. Entonces, aplicar un balance por tanteo para balancear una reacción redox global es bastante complicado. ¿Sí? Ustedes si quisieran, pueden probar con alguna de las reacciones, por ejemplo, de el ejercicio de la guía de seminarios, tratar de balancearla por tanteo, algunas de las más complicadas y van a ver que no hay manera. ¿Sí? Es bastante difícil. Entonces, justamente se creó este método, el método de ion-electrón, para nosotros poder balancear las reacciones redox globales. ¿Sí? ¿En qué consiste el método de ion-electrón? Bueno, como mencionábamos hace un ratito, consiste en separar, ¿sí? La reacción de reducción por un lado y la de oxidación por el otro. ¿Está? De esa manera, al separar nosotros la reacción global en dos reacciones que le vamos a llamar semi-reacciones o hemi-reacciones, es de la forma que normalmente se las conoce, nosotros justamente podemos llegar a hacer un balanceo por tanteo como el que hacíamos antes, de una forma ahora mucho más sencilla, porque la reacción global está simplificada en dos reacciones por separado. ¿Está? ¿Por qué tenemos la posibilidad de hacer esto en reacciones redox? Porque como vamos a ver la semana que viene, tanto en la parte de pilas como en la parte de electrolisis, las reacciones redox tienen la capacidad de funcionar incluso cuando los reactivos se encuentran separados uno del otro, ¿está? No es necesario que se encuentren ambos reactivos compartiendo el mismo recipiente. ¿Estamos? Entonces, nosotros en un compartimento podemos tener la reducción, en el otro compartimento podemos tener la oxidación y la reacción redox se va a dar de la misma forma. Es por eso que nace el método de ion-electrón como una posibilidad de facilitar el balance de este tipo de reacciones. Fíjense que en el título, además de hablar de método de ion-electrón, dice balance en medio ácido. O sea que acá nosotros, de nuevo, lo primero, una de las primeras cosas que hacemos es intentar identificar en qué medio estamos. Acá, si nosotros miramos la reacción que tenemos, ¿alguien se anima a decirme por el chat cómo sabemos que esto es un medio ácido? ¿Cómo pueden darse cuenta? ¿Cómo pueden darse cuenta? ¿Cómo pueden darse cuenta? ¿Me escuchan chicos ahí? Bien. Bien. Acá Joaquín identificó primero que nada el ácido sulfúrico, lo cual es correcto. Y Pablo habla de dos ácidos, correcto. Tenemos en este caso un oxoácido y tenemos un hidrácido también. En este caso, estos dos ácidos que tenemos presente acá, justamente estarían marcando que nosotros estamos en un medio que tiene una concentración de protones elevada. O sea que estaríamos en presencia de un medio ácido. Lucía no estaría entendiendo bien a qué te referís. ¿La H minúscula será hidrógeno? ¿Será protón? No sé si es eso a lo que te referís. Pero al margen de eso, supongamos que es protones, no hace falta que ustedes vean los protones como hidrógeno más, ya sean reactivos o en productos para que esto sea un medio ácido. Si identifican la especie ácida, ya sea un hidrácido o un oxoácido, eso también les da indicio de que estamos en presencia de un medio con un pH bajo. ¿Está? No necesariamente, Lucía. Vas a ver que los protones aportados por los ácidos reactivos, perdón, normalmente son balanceados por los protones de las moléculas de agua que nosotros vamos a agregar en los productos. Vas a ver que normalmente es de ahí de donde viene el balanceo de los hidrógenos. O sea que no necesariamente vas a ver en una reacción como esta, protones así solitos dando vuelta. Puede ser la situación, por supuesto. Pero bueno, acá tenemos un caso donde directamente vemos la presencia de los ácidos y no vamos a detectar, van a ver ustedes al final, protones solitos dando vuelta. ¿Está? Bien. O sea que nosotros acá sabemos que esto es un medio ácido. Vamos a ver entonces cómo hacemos la aplicación del método ion-electrón en un medio ácido. Fíjense todos estos numeritos que tenemos dando vuelta acá arriba, todos esos son análisis de los estados de oxidación de los elementos en las distintas especies. Vamos a ver cómo sacamos estos estados de oxidación. Acá tenemos dicromato de potasio. El dicromato de potasio es una sal. Empezamos por lo que conocemos, sabemos que el oxígeno siempre está con estado de oxidación menos 2, porque esto no es ni un peróxido ni un superóxido. Menos 2 por 7 nos da menos 14. El cromo, si ustedes van a la tabla periódica van a ver que puede ser más 3, más 6. No sabemos por el momento cuál es su estado de oxidación. Entonces nos vamos directamente al potasio que como metal alcalino tiene un solo estado de oxidación disponible, que es el más 1. Entonces asignamos más 1. Más 1 por 2, más 2. Esto que tenemos acá, ¿a qué es igual? A 0, porque esta especie es una oxosal neutra. Entonces, ¿cuál es el valor o el estado de oxidación, mejor dicho, del cromo 2, que tenemos que tener en esta sal para que esta suma sea 0? Y nos encontramos con que el valor requerido tiene que ser más 12. ¿Qué pasa con ese más 12? Más 12 es un número súper alto, pero bueno, tengan presente que este más 12 es la carga que corresponde a los dos cromos que forman parte de la sal. Entonces, si más 12 es para los dos cromos, cada cromo aporta un estado de oxidación de más 6. Entonces sería un breve repaso entonces de cómo nosotros utilizamos la reglita de electroneutralidad en este caso para poder encontrar el estado de oxidación del cromo, que vendría a ser el estado de oxidación que a ustedes les puede llegar a generar alguna duda en esta situación. Pasamos entonces a ácido sulfídrico. Sabemos que el hidrógeno está con más 1. El azufre entonces tiene que utilizar el estado de oxidación negativo disponible, que es menos 2. Tenemos menos 2 por 1, menos 2, más 1 por 2, más 2. La suma es 0, consistente con una especie neutra. Vamos al ácido sulfúrico. Tenemos hidrógeno más 1 por 2, 2. Oxígeno menos 2 por 4, menos 8. Para que la suma sea 0, el azufre tiene que estar con más 6, lo cual se corresponde por supuesto con la nomenclatura que nosotros utilizamos, ácido sulfúrico. La terminación ICO corresponde al estado de oxidación más alto. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que, bueno, en una situación como esta, si por ahí ustedes el ácido sulfúrico no lo tienen tan presente, no tendríamos la nomenclatura como para ayudarnos a determinar el estado de oxidación, que vendría solamente de la regla cuantiláctica. Listo con los reactivos. Vamos a ver un poco qué pasa en la parte de los productos. Vamos por acá al azufre que es sencillo. Dijimos recién azufre 0, que también lo podemos ver como azufre 8. En ambos casos el azufre es azufre elemental. Recordemos que los metales siempre tienen la atomicidad 1, pero los no metales tienen una atomicidad que varía según cuál es su estructura en la naturaleza. El azufre nosotros lo conocimos como esa molécula corona, que está formada por 8 átomos de azufre. O sea que lo más correcto sería para el azufre elemental denominarlo como azufre 8. Lo que pasa es que, como yo les comenté en la parte de nomenclatura, ese 8 muchas veces complica demasiado los coeficientes estequiométricos, se hacen muy grandes. Entonces como para simplificar un poco la parte de balance, a veces no podemos llegar a ver como que se lo suprime y simplemente se escribe azufre. Azufre, ¿sí? De cualquier manera, esto es una sustancia en su estado elemental, o sea que el estado de oxidación que asignamos es cero. Y vamos acá a la sal, en este caso tenemos un sulfato, un sulfato de cromo 3. De nuevo, acá tenemos el oxígeno, menos 2. 2, cuidado acá, 4 por 3, 12, 12 por menos 2, menos 24. Esto es un producto, ¿sí? Entre estos subíndices. Y después tenemos el azufre, que como esto viene del ácido sulfúrico, se mantiene el estado de oxidación, más 6. Y vamos a tener más 6 por 3, que este 3 está afectando tanto al oxígeno como al azufre, por eso el ácido sulfato está entre paréntesis, más 6 por 3, más 18. Para que esto dé cero, sí o sí el cromo tiene que aportar 6 cargas positivas, como tenemos dos cromos, aporta un estado de oxidación más 3 cada uno de ellos. Una vez que nosotros tenemos todos los estados de oxidación ya analizados, vamos a intentar identificar quién es la especie que se reduce y quién es la especie que se oxida. Recién cuando hicimos el repaso, perdón, dijimos que la especie que se reduce es aquella que disminuye su estado de oxidación porque está tomando electrones, tomando cargas negativas. Si nosotros miramos acá, hacemos un escaneo y tenemos justamente marcado en color rojo, el más 6 del cromo en el dicromato de potasio y el más 3 del cromo en el sulfato de cromo 3. Entonces acá estamos viendo que el elemento que se está reduciendo es el cromo. Vamos a buscar quién se oxida. Ustedes ya están viendo que está marcado en azul, en este caso, el estado de oxidación del azufre en el ácido sulfídrico. Puede ser ácido sulfídrico, puede ser sulfuro de hidrógeno, todo depende del estado de agregación que acá no está aclarado, como asumo que esto está en solución ácido sulfídrico. Tenemos menos 2, que pasa a 0 de la azufre elemental. Tenemos un aumento en el estado de oxidación consistente con la pérdida de electrones y el aumento naturalmente de cargas positivas. O sea que el elemento azufre es, en este caso, el que se está oxidando. Antes de que me pregunten, no sé si alguien lo habrá notado ya, es cierto que el azufre en el ácido sulfúrico tiene un estado de oxidación más 6. Si nosotros analizáramos el más 6 junto con el 0 acá, ustedes podrían preguntarme por qué no estamos marcando esa como la reducción. Y la verdad es que en realidad depende un poco de la reacción redox, ya lo vamos a ver la semana que viene. Nosotros hacemos un cálculo de potencial de celda, donde analizamos justamente cuál es la reacción de reducción y cuál es la reacción de oxidación que se están dando para generar la reacción global. En este caso, por el momento, les tengo que decir que me crean un poco que la reducción que vamos a tomar va a ser la del croc. Otra de las cuestiones que ustedes podrían llegar a observar, con respecto a eso, es que el anionsulfato, fíjense que de alguna forma quede intacto en esta sal que nosotros tenemos acá, produciendo justamente un mero desplazamiento, podríamos decirlo así. Entonces eso nos da la pauta de que justamente el azufre en el anionsulfato, es decir, con un estado de oxidación más 6, no está interviniendo de forma directa en la reacción redox, propiamente dicha, que involucra el aumento y la disminución del estado de oxidación. Pero bueno, ya lo vamos a ver un poquito más en detalle a la semana que viene. Estoy leyendo acá, perdón, la pregunta de Javier en el chat. Ah, bien, bueno, él estaba respondiendo un poquito justamente lo que estábamos hablando recién. Sí, profe, disculpe, hablé solo ahí, nada más que justamente fue hablando y cerraba las cosas. No hay problema, pero por lo que veo, justo cuando vos fuiste pensando, fuiste escribiendo, más o menos era la idea que yo les transmitía, o sea que estaría más o menos clara. Bien, eso es una aclaración, por si alguien ya lo había visto o después repasando las filminas, por ahí les surgía la duda con esta situación, como para que no les quede ahí picando hasta que me lo puedan llegar a preguntar. Más vale lo aclaramos y listo. Bien, tenemos entonces todo el análisis de los estados de oxidación, que ahora yo fui un poquito más lento la primera vez que lo hicimos, pero vuelvo a repetir, esto lo hemos visto en detalle en la parte de nomenclatura, ustedes ya están más cancheros con todo este tema de determinar los estados de oxidación, o sea que con el tiempo, con que hagan algunas redox y lo practiquen un poco, van a ver que al principio les va a llevar un poquito más de tiempo y después enseguida va a ser algo que hagan bastante rápido. Tenemos entonces identificados el elemento que se reduce y el elemento que se oxida. Ahora lo que vamos a pasar a hacer es dividir justamente esta reacción entonces en las dos partes, la reacción de reducción y la reacción de oxidación. Para poder plantear las hemi o las semirreacciones que son las que tenemos acá, sí o sí necesitamos ver un poco cuáles son las especies que nosotros vamos a utilizar para plantear estas hemirreacciones. ¿Y por qué digo cuáles son las especies? Porque, fíjense, en el caso de la reacción de reducción, por ejemplo, nosotros tenemos que el compuesto o la sustancia en su totalidad es una sal, una oxosal, el dicromato de potasio. Pero fíjense que cuando nosotros armamos la reacción de reducción, yo a este proceso normalmente le digo bajar, cuando bajamos la especie para poder armar la semirreacción de reducción, noten que yo baje nada más que lo que vendría a ser el anion dicromato. O sea, deje a un costadito lo que vendría a ser el potasio. ¿Por qué hago esto? Por dos cuestiones. La primera es que, si ustedes se fijan en la sal, nosotros, esto es un electrolito fuerte. Cuando generamos la disociación de esta sal, nosotros, ¿cómo la disociamos? El metal, que es el catión potasio, va por su lado, y lo que vendría a ser el oxoanión, que esto ya también lo hemos conversado varias veces, incluso en la unidad de equilibrio. En este caso, el oxoanión dicromato va por el otro. ¿Dónde está el elemento que está interviniendo en la redox? En este caso, que se está reduciendo. El cromo pertenece al oxoanión. Por lo tanto, yo puedo obviar justamente bajar el potasio de manera tal de que facilito un poco el balance de la hemirreacción o la semirreacción de reducción. No es indispensable que yo tenga el potasio. De esa manera, justamente, uno va simplificando para poder balancear las reacciones de reducción y de oxidación de forma portante. La pregunta es, ¿nosotros siempre podemos hacer una cosa de este estilo? ¿Siempre podemos generar una separación? No. Tenemos que tener cuidado. Fíjense que yo la aclaración se la puse acá abajo, pero en realidad vale para lo que estamos viendo acá arriba también. Esta separación donde nosotros podemos tomar el cation o el anión del compuesto según donde esté posicionado el elemento que participa en la redox y prescindir justamente del otro ion, lo podemos hacer nada más que en el caso de ácidos, de bases y de sal. Si tenemos, por ejemplo, óxidos, hiperóxidos, que es muy común, incluso hidruros, que son comunes que nosotros los encontremos en este tipo de reacciones también, recordemos entonces que para esos compuestos que, de alguna manera, son compuestos que en general no se disocian en solución, entonces no los vamos a poder separar en cation y anión para poder bajarlo a las hemirreacciones. ¿Está? Esto, no se preocupen, lo vamos a decir varias veces en esta parte que estamos aprendiendo el balance. ¿Sí? Pero es como para que ustedes ya lo vayan viendo. ¿Por qué no separo? Ustedes me dirán, ¿por qué no tomamos solamente el cromo? Si el objetivo es justamente simplificar, ¿por qué no tomamos nada más que cromo más 6? Bueno, porque recordemos que esto es un oxoanión, es una entidad en sí misma, es una especie en sí misma con carga negativa, entonces nosotros ya esto es lo máximo que podemos separar la sal, en cation por un lado y anión por el otro. Ya no podemos generar una subdivisión dentro de lo que sería el oxoanión en este caso. Porque como les decía, el oxoanión es una entidad en sí misma. ¿Sí? Ustedes piensen siempre entonces cómo generan las disociaciones en un medio de acoso. Me parece que esa es la forma más sencilla de determinar si pueden generar o no una separación y si generan una separación, cómo es que pueden llegar a hacerlo. ¿Sí? Entonces en este caso, si bien podemos prescindir del potasio, nos quedamos directamente con el oxoanión completo. Esto ya lo vamos a ver cómo aparece posteriormente, ponemos flechita y ¿qué va de este lado? Bueno, de este lado fíjense, es el cromo el que nos interesa. Esto es una sal, el anión sulfato, pum, va por su lado, ¿está? Lo disociamos. ¿Y con qué nos quedamos? Nos quedamos con cromo por el otro. Que acá sí es un cromo tres más, pero es una cuestión de que el cromo justamente es el metal sólito de la sal en este caso. ¿Sí? Y con los estados de oxidación más bajos se comportaba como un metal y con los más altos se comportaba como un no metal. De nuevo, si no se acuerdan de esa parte, estaba en la, en las filmidas de nomenclatura, lo pueden volver a ver. ¿Sí? Algo que yo quiero que vean es que noten que el subíndice que tenemos acá, yo no lo estoy bajando, solamente bajo cromo más tres, porque este subíndice que tenemos acá es un subíndice que se desprende o que aparece cuando nosotros estamos formando la sal. ¿Sí? El estado de oxidación del cromo pasa para acá, mientras que la carga del anión, que es menos dos, la del anión sulfato, pasa para acá. Si nosotros estamos disociando el cromo por su lado y el sulfato por el otro, no tiene sentido que este dos que aparece cuando el cromo forma parte de la sal, nosotros lo arrastremos. ¿Está? O sea que solamente bajamos cromo tres. ¿Sí? Y ahora vamos a ver cómo aparece el agua. O sea que nosotros originalmente, vamos a poner acá, ustedes cuando arman la emirreacción de reducción, lo que tienen es cromo dos, oxígeno siete, doble carga negativa, que nos da cromo tres. Ese es el primer planteo que ustedes hacen. ¿De dónde aparecen entonces las aguas, los protones y los electrones que estamos viendo acá? Bueno, aparecen justamente del balance de masa y de carga que nosotros vamos a hacer de la ecuación. Todas las reacciones, tanto las hemi como las reacciones globales, tienen que estar balanceadas tanto por masa como por carga. ¿Sí? ¿Qué balanceamos primero? En este caso, medio ácido, vamos a balancear la masa primero y las cargas segundo. ¿Cómo balanceamos las masas? Empezamos primero que nada por el elemento que no es ni oxígeno ni hidrógeno. Algo similar al balance importante o que ustedes ya hacen normalmente. Tenemos dos cromos, entonces agregamos un coeficiente estiquiométrico 2 que tenemos por acá. ¿Sí? No tenemos más que balancear que no sea hidrógeno u oxígeno, así que vamos directamente con el balance de los oxígenos. Tenemos siete oxígenos de este lado. ¿Qué podemos agregar de este lado? Porque fíjense, originalmente no tenemos nada para poder balancear oxígenos, bueno, es ahí donde aparece que nosotros podemos agregar moléculas de agua o moles de agua. ¿Por qué? Porque recuerden que las reacciones como todas las reacciones que nosotros hemos trabajado se dan en un medio acuoso, o sea que nosotros no tenemos ningún tipo de problema en considerar el agua dentro de la reacción. Cada mol de agua nos aporta un mol de átomos de oxígeno, como necesitamos siete, entonces ponemos siete aguas. El problema de haber agregado el agua es que nos lleva a la aparición de hidrógenos que nosotros originalmente del lado izquierdo no tenemos. No hay problema. Como este es un medio ácido, nosotros tenemos abundancia de protones, entonces, ¿qué hacemos? Siete por dos, catorce, y directamente equipáramos los hidrógenos con protones del lado izquierdo. izquierdo. Ese sería el balance de masa. Vamos al balance de carga. Miremos un poco lo que tenemos de este lado. Originalmente tenemos catorce cargas positivas y tenemos dos cargas negativas del anión cromato. O sea que originalmente nosotros tenemos doce cargas positivas. Y del lado derecho que tenemos dos por más tres tenemos más seis cargas positivas. Para balancear las cargas nosotros tenemos permitido única y exclusivamente agregar moles de electrones. O sea que nosotros solamente podemos agregar cargas negativas. ¿Está? Si requerimos una carga negativa total y agregaremos más cantidad de cargas negativas. Y si requerimos disminuir o bajar cargas positivas agregaremos tantas cargas negativas como sea necesario para que las cargas positivas se equiparen. Pero bajo ninguna circunstancia nosotros vamos a agregar cargas positivas para balancear ya sea cargas positivas o negativas. ¿Está? Solamente agregamos electrones. Entonces si tenemos seis cargas positivas de este lado y doce cargas positivas de este otro lo que nos conviene es justamente sumar seis cargas negativas de manera tal que a estas doce cargas positivas si nosotros le restamos las seis cargas negativas que estamos sumando nos van a quedar seis cargas positivas de un lado y seis cargas positivas del otro. Ese sería el balance entonces de la reacción de reducción terminada. ¿Vamos bien hasta acá? Rafael no comprendí bien lo del agua o sea cómo agregar el agua si puede repetirlo por favor. Sí cuando vos haces el agregado o sea el balance inicial vos tenés cromo dos oxígeno siete con dos cargas negativas ¿sí? que nos da y teníamos dos cromo tres más entonces necesitamos siete oxígenos porque tenemos siete oxígenos a la izquierda y a la derecha no tenemos ninguno entonces considerando que cada molécula de agua nos aporta un átomo de oxígeno si nosotros agregamos siete moléculas de agua entonces agregamos siete oxígenos que es lo que necesitamos ¿sí? Por supuesto con el agregado de las siete aguas entonces necesitamos agregar ahora los catorce protones de este lado ¿sí? y por último sumamos los seis electrones a la izquierda que nos permite balancear las cargas ¿sí? entonces ustedes van viendo cómo se va conformando la ecuación que nosotros tenemos arriba ¿sí? Buenísimo profe muchas gracias de nada tenemos entonces reducción lista vamos a ver qué pasa con la oxidación ¿sí? habíamos dicho que el elemento que participaba del proceso de oxidación es el azufre ¿qué tenemos acá? acá tenemos de un lado azufre elemental que sí o sí baja como tal porque no tenemos ninguna opción de simplificar mientras que de este lado tenemos el ácido sulfídrico del ácido sulfídrico ya sabemos entonces que tenemos la posibilidad de disociarlo protón irá por su lado y el anión sulfuro azufre 2- irá por el otro ¿sí? entonces ustedes cuando plantean la reacción de oxidación es esta básicamente que tenemos acá anión sulfuro que pasa a azufre elemental ahora yo quiero que vean lo siguiente particularmente para los ácidos y las bases si ustedes no quisieran disociarlo y quisieran bajarlo completo fíjense como tenemos acá no les va a generar ninguna dificultad ¿está? hacia lo que vendría a ser el final de la ecuación global después de este ejemplo si quieren lo pueden ver en detalle es lo mismo si al ácido o a la base ustedes lo bajaron teniendo en cuenta los protones o los oxídridos yo la verdad que por una cuestión de comodidad de simpleza en general lo bajo disociado ¿sí? o sea aplico la misma la misma regla que utilizo para las sales las sales cuidado esas sí o sí las tenemos que disociar y vamos a bajar el cation o el anión según lo que nosotros necesitemos para hacer el balance pero los ácidos y las bases ustedes tienen si quieren las dos opciones para poder trabajarlo yo normalmente tomo esta ¿por qué? porque fíjense ustedes cómo es más sencillo el balance de la emirreacción inclusive ¿está? pero bueno acá con el profe les pusimos las dos opciones para que ustedes vean que para ácidos y para bases si no quisieran disociarlos tienen la opción de no hacer ¿está? veamos las dos situaciones arranquemos por esta que es la más sencilla ¿está? fíjense balance de masa una azufre una azufre no necesito nada más balance de carga dos cargas negativas a la izquierda y a la derecha el azufre elemental es nulo ¿está? no tiene ninguna carga entonces agregamos dos electrones para que nos queden dos cargas negativas de un lado y dos cargas negativas ¿sí? muy simple ¿qué pasa si ustedes quisieron entonces bajar el ácido sulfídrico tal cual estaba? bueno hacemos ácido sulfídrico que pasa azufre y veamos balance de masa arrancamos por el azufre azufre de un lado un azufre del otro vamos con el hidrógeno dos hidrógenos de un lado ¿qué usábamos para balancear los hidrógenos? usamos protones ¿está? recuerden que en un medio ácido para balancear oxígeno usamos las aguas y para balancear hidrógenos usamos protones entonces tenemos dos hidrógenos agregamos dos protones a la derecha ¿sí? balance de carga tenemos carga neutra de un lado y del otro lado tenemos dos cargas positivas que son las que nos aportaron los protones entonces si sumamos dos cargas negativas las cargas positivas y las negativas se anulan entre ellas y nos queda cero de un lado y cero del otro fíjense que es también simple si ustedes quisieran hacerlo de esta manera ¿está? no hay ningún problema estas son las dos opciones los ácidos y las bases tienen la libertad de ustedes de trabajarlos como prefieran ¿sí? ¿qué es lo que quiero que vean acá? este por 3 que multiplica a toda la ecuación que está acá a toda la emirreacción en este caso de oxidación ¿de dónde sale? ¿por qué lo ponemos? bueno la cuestión es la siguiente una vez que nosotros hemos terminado de balancear la reacción de reducción y la de oxidación tenemos que sumar las hemi para poder obtener la ecuación global para poder sumarlas ya dijimos que el proceso redox siempre es una reducción acompañada de una oxidación entonces los moles de electrones que se ceden por así decirlo en la reacción de oxidación son los moles de electrones que deben ser tomados en la reacción de reducción y tiene que ser el mismo número la misma cantidad no puede ser un número distinto uno del otro ¿está? ¿por qué? porque no nos pueden quedar moles de electrones dando vuelta así porque sí entonces ¿qué vamos a hacer? tenemos que equiparar los moles de electrones que hemos utilizado en ambas emirreacciones en una emirreacción tenemos 6 y en la otra tenemos 2 entonces simplemente lo que vamos a hacer es multiplicar en este caso una de las emirreacciones por un número entero el número entero dentro de lo posible el más pequeño que encontremos cosa de que los coeficientes tequiométricos no se nos vayan tan arriba si lo multiplican por uno más grande no hay problema van a llegar lo mismo seguramente los coeficientes de la redox global luego se van a poder simplificar pero no hay mayores problemas acá entonces multiplicamos la de oxidación por 3 y con eso fíjense tenemos 6 moles de electrones acá se puede simplificar uno con el otro dos cuestiones acá hay redox donde no es necesario multiplicar ninguna emirreacción hay redox donde se multiplica una sola y hay redox donde se deben multiplicar las dos no necesariamente por el mismo número entero ¿está? hacen lo que ustedes tengan que hacer para que el número de moles en una emí y en la otra coincidan y se puedan simplificar eso me lleva a mostrarles lo siguiente ¿por qué se pueden simplificar? porque en una emí los electrones están de un lado y en la otra emí los electrones están del otro ¿sí? de un lado y del otro ¿de qué cosa? de la flecha ¿está? esto es la misma el mismo principio de simplificación que usábamos cuando trabajábamos con ley de Hess en termodinámica en termodinámica ¿sí? entonces esto es importante que ustedes noten que en la emirreacción de reducción tenemos los electrones de un lado y el de oxidación están del lado opuesto ¿está? eso es una visualización rápida por así decirlo que nos puede llevar a o que nos puede llevar a ustedes a verificar un poco que el balance que han realizado es correcto si por alguna razón los moles de electrones les están quedando del mismo lado en ambas emirreacciones bueno revisen porque eso no puede ser ¿está? bien tenemos esto listo entonces obviamente que si la reacción de oxidación nosotros la estamos multiplicando por 3 acá no multiplicamos solamente los electrones sino que vean que toda la reacción está encerrada entre paréntesis o sea que multiplicamos todo por 3 en este caso ¿sí? vamos sumando tenemos la raya que vemos acá y vamos tenemos un molde de anión dicromato ¿sí? por acá tenemos 6 electrones por acá y luego tenemos los 14 protones y 3 por 1 los 3 moles de ácido sulfide ¿sí? vean que yo sumo todo primero de una EMI y todo después de la segunda no voy alternando porque si no tal vez nos olvidamos de algo ¿sí? corremos ese riesgo ¿qué nos da? y tenemos 2 moles de el cation cromoso tenemos 7 aguas y luego tenemos 3 por 1 3 azufres 3 por 2 6 moles de electrones 3 por 2 6 protones ¿qué es esto que tenemos acá abajo? esto que tenemos acá abajo se llama forma iónica de la ecuación global ¿está? es la ecuación global porque nosotros ya tenemos representado el proceso de reducción y oxidación en la misma ecuación pero es la forma iónica porque justamente tenemos iones que están participando entre los reactivos y los productos ¿qué podemos hacer en la ecuación iónica global? miren ustedes primero que nada corroborar que se simplifican los moles de electrones y segundo tenemos la oportunidad de simplificar moléculas de agua y simplificar protones o ya vamos a ver oxidrilos en medio básico ¿está? ¿cómo hacemos esa simplificación? cuidado que la simplificación no es que dividimos por el mismo número sino que hacemos una diferencia acá tenemos seis protones de un lado y acá tenemos catorce entonces los seis que tenemos de este lado los sacamos y de este lado nos van a quedar catorce menos seis nos quedan ocho protones remandes si tuviéramos agua de los dos lados podemos hacer el mismo proceso de simplificación en este caso solo tenemos del lado de los productos así que va a quedar ahí ¿sí? bien no si usamos la manera alternativa me preguntan por acá por el chat cuando utiliza la manera alternativa fíjense que van a tener tres aniones sulfuro de este lado en lugar de tener esto acá y en los productos vamos a tener los tres azufres y los seis electrones directamente no van a tener protones o sea que no van a poder simplificar los protones de los reactivos los protones de los reactivos les van a quedar directamente catorce ¿sí? y ya vamos a ver por qué ya vamos a ver cuál es la diferencia entre una forma y la otra ¿sí? van a ver que llegamos a lo mismo ¿qué hacemos una vez que tenemos la ecuación global iónica? la depuramos un poquito la limpiamos y es esto que ustedes están viendo acá arriba ¿cuál es el último paso que nos queda? ¿hay redox donde ustedes solamente tienen sí una consulta entonces siempre que haya una reducción cuando agregamos tipo ponemos más seis electrones lo ponemos de la perdón se cortó o es lo mismo ¿cami? ¿de qué lado? se cortó la se cortó la comunicación bueno no sé si me escuchan no logro escucharte pero me parece que entendí tu pregunta tu pregunta es si da lo mismo ya sea en la reacción de reducción o en la oxidación si los moles de electrones se agregan a la izquierda o a la derecha ¿sí? yo creo que era eso bien no por supuesto que no da lo mismo ¿sí? en una reacción de reducción ustedes fíjense a la izquierda en los reactivos nosotros tenemos el estado de oxidación más grande ¿sí? y a la derecha en los productos tenemos el estado de oxidación más chico ¿sí? entonces si tenemos el más grande a la izquierda y el más chico a la derecha los electrones las cargas negativas tienen que estar sí o sí a la izquierda de manera tal de que se vea reflejado una compensación entre el estado de oxidación más grande y el estado de oxidación más pequeño ¿sí? mientras que en una reacción de oxidación justamente es al revés nosotros a la izquierda tenemos el estado de oxidación más chico y a la derecha el más grande los moles de electrones las cargas negativas tienen que estar a la derecha acompañando al estado de oxidación más grande justamente para que exista una compensación con el estado de oxidación más pequeño ¿sí? o sea que no no da lo mismo donde ponemos los electrones ¿está? esa sería como la explicación un poco más detallada si vos quisieras la explicación más resumida ¿cuál sería? no da lo mismo donde vos lo pongas porque si no de esta forma poniéndolos acá cumplís el balance de carga si lo pones acá y sumas te vas a dar cuenta que el balance de carga no se cumple ¿está? o sea que tienen que tener cuidado con eso ¿estamos? entonces en la reducción los electrones van a la izquierda sí y en la oxidación a la derecha exactamente ahora ¿por qué no se los dije de esa manera de primera instancia? porque no es algo que yo quiero que ustedes se acuerden de memoria ni mucho menos no es algo para memorizar ¿está? es simplemente contar las cargas de un lado contar las cargas del otro y agregar el número de cargas negativas del lado que corresponda de manera tal que el total de cargas en los reactivos y en los productos sea igual ¿está? eso es todo no hace falta que nos memoricemos dónde van los electrones ¿sí? por eso lo importante que ustedes tengan presente que tienen que estar sí uno opuesto del otro para que la simplificación sea adecuada pero bueno al margen de eso si ustedes quieren ya puntualizarlo sí en la reducción tenemos los electrones a la izquierda y en la oxidación a la derecha ¿está? obviamente escritas las ecuaciones de esta manera ¿no? la reducción de izquierda a derecha y la oxidación de izquierda a derecha volvemos entonces a donde nos habíamos quedado ecuación global iónica yo les decía que muchas veces los balances redox quedan en esta instancia porque nosotros hay veces que no conocemos los compuestos en su totalidad por ejemplo no conocemos el dicromato de qué es esto puede ser dicromato de potasio puede ser dicromato de magnesio puede ser cualquier dicromato a veces los ejercicios dicen solamente dicromato entonces en ese caso obviamente la ecuación que nosotros podemos plantear es solamente la forma iónica porque no conocemos los contraiones correspondientes ¿sí? pero en este caso puntual nosotros sí conocemos por ejemplo que este dicromato era dicromato de potasio ¿está? o sea que conocemos cuáles son los contraiones que intervienen sabemos que este cromo más tres viene acompañado por un sulfato entonces si nosotros conocemos los contraiones en cada caso podemos plantear además de la reacción iónica global la reacción molecular global ¿sí? la reacción molecular global que es básicamente la forma más completa de la ecuación posible donde nosotros tenemos todas las especies con carga neutra ¿sí? es decir los compuestos con su correspondiente cation y anión completo en cada una de las situaciones ¿está? o la molécula neutra como en el caso del agua ¿qué hacemos? pasar los coeficientes que nosotros hemos encontrado del balance de la global iónica a la global molecular requiere ¿sí? un poco de práctica hay muchos casos que son diferentes la única forma de poder manejarlos a todos es que ustedes practiquen practiquen balanceando varias reacciones es la única forma en la cual ustedes se van a encontrar con la mayor cantidad de variaciones posibles y van a disminuir las posibilidades entonces de que en el parcial se encuentren o en el final con una situación o con un caso particular que no hayan practicado antes ¿qué hacemos acá? fíjense anión micromato venía acompañado por un solo o un coeficiente psiquiométrico unitario entonces simplemente ponemos micromato de potasio le agregamos los dos potasios y nada más ¿sí? cuidado acá fíjense el ácido sulfídrico habíamos nos habíamos quedado con un 3 ¿sí? 3 coeficientes psiquiométricos agregamos entonces un 3 bajamos el 3 ¿sí? ¿qué pasa acá? miren acá hay una cuestión a ver nosotros necesitamos del lado de los reactivos 8 protones en su totalidad si el ácido sulfúrico es el que me está aportando los protones cada ácido sulfúrico aporta 2 protones con lo cual necesitamos 4 moles o 4 moléculas dependiendo como lo vean de ácido sulfúrico ¿por qué? porque si hacemos 4 por 2 nos da 8 que es la totalidad que nosotros necesitábamos acá arriba si hubiese sido un ácido monoprótico entonces hubiéramos tenido que poner el 8 directamente o sea que fíjense que pasar los coeficientes de la forma global iónica a la global molecular no es directo ¿está? hay que analizar un poquito lo que uno está haciendo aprovecho en este momento a volver sobre la pregunta que me habían hecho antes justamente si nosotros utilizábamos la alternativa que tenemos acá fíjense nos quedaban 14 protones directamente en la forma global iónica que no los podíamos simplificar con nada nos había quedado esto así ¿qué haríamos en esa situación? bueno en esa situación tendríamos 14 protones para dividir ¿para dividir entre qué? entre el ácido sulfídrico y entre el ácido sulfúrico que son los dos compuestos que nos están aportando hidrógenos ¿sí? en la forma anterior no teníamos esta dificultad porque nosotros acá al ácido sulfídrico ya teníamos un 3 asignado por el balance del método de ión electrón o sea que al ácido sulfídrico le dimos 3 y entonces los 4 remanentes que hacen los 8 totales se los dimos directamente al sulfúrico pero si nosotros tenemos 14 para dividir y no sabemos cómo dividirlos bueno tenemos que entonces mirar un poquito qué pasa en el lado de los productos ¿sí? fíjense tenemos 3 azufres de los cuales nos van a fijar el 3 que tenemos acá y si hacemos 3 por 2 eso nos da 6 protones aportados por el sulfídrico lo que indica que los 14 totales menos los 6 que me aportó el sulfídrico me dan los 8 que me llevan a asignarle un 4 al ácido sulfúrico ¿está? o sea que fíjense cómo llegamos al mismo resultado lo que pasa que tal vez con la forma alternativa es un poquito más difícil hacer la división de los protones en esta última instancia pero se puede hacer sin ningún tipo de problema requiere como les decía un poquito de práctica para saber en qué nos tenemos que fijar para poder hacer esa división lo más importante es que ustedes vean que uno cuenta para el caso de protones protones totales que después debemos asignarlo según el tipo de compuesto que esté aportando esos protones perdón estaba terminando la explicación y no vi lo que pasó en el chat por acá Javier pregunta ¿eso es porque el hidrógeno tiene carga negativa en el ácido sulfídrico? no, no, no positiva en el ácido sulfídrico el azufre es el que tiene doble carga negativa y el hidrógeno tiene carga positiva bien estamos iba a otra cosa y Joaquín me decía distribuís entre los dos ácidos que justamente es lo que estuvimos hablando el resto una vez que vimos esa parte que es la más complicadita ya los productos es un poquito más sencillo fíjense acá con el cromo tenemos que tener cuidado de nuevo porque dos cromos son los totales pero cada molécula o cada mol de sulfato de cromo 3 nos aporta dos átomos o dos moles de átomos como quieran verlo de cromo que es este 2 que está señalado acá como subíndice que deviene de la misma formación de la oxosal entonces ¿qué pasa? si yo ya tengo los dos moles de átomos de cromo aportados por un mol de átomo de la sal entonces el 2 no lo voy a bajar como un coeficiente estiquiométrico pasa lo mismo que sucede en el caso de los protones y el ácido sulfúrico en la parte de los cromos el 3 de la azufre baja tal cual fíjense que acá aparecieron las 7 aguas que como yo les decía es uno de los productos que aparecen y el último de los productos que nos faltaba yo les dije a principio de todo que hay ciertos elementos dentro de esta ecuación global que tenemos acá que no participaron de o ciertas especies que no participaron de el balance del método de ión electra ¿ellos quiénes son? por un lado el potasio que en su momento lo dejamos fuera y por el otro lado el anión sulfato que si bien el azufre sí participó de la redox el anión sulfato como tal no estaba participando estas especies que no participan dentro del método de ión electrón que nosotros las hemos dejado de costado se llaman aniones y cationes espectadores ¿está? no participan directamente de la redox pero ¿qué pasa? como no participan de la redox nosotros no lo incluimos en el método del ión electrón y como no los incluimos ahí cuando tenemos que hacer la reacción global molecular que es normalmente donde salta no en la iónica en la molecular esos espectadores tienen que estar balanceados sí o sí porque si no la ecuación global en su totalidad por más que hayamos hecho el método de ión electrón no va a quedar balanceada ¿sí? entonces ¿qué hacemos? fíjense de este lado nosotros en estos tres compuestos en ningún momento tenemos potasio o sea que sí o sí tenemos que agregar una sustancia con potasio acá para poder balancear estos dos potasios que están del lado de los reactos y por otro lado fíjense qué pasa con el anión sulfato de este lado nos quedaron cuatro aniones sulfato dando vuelta mientras que de este lado tenemos solamente tres aniones sulfato lo que podemos hacer entonces es formar una oxosal particularmente sulfato de potasio para poder balancear el sulfato que nos falta y los dos potasios que nos faltan también obviamente si quisiéramos si necesitáramos podríamos afectar también esto por un coeficiente estequiométrico que va a salir a partir de un balanceo por tanteo que ustedes hagan no hay otra forma perdón y a veces hay más de un anión y un catión espectador en ese caso tendremos seguramente espacio para agregar otro compuesto si es que nos hiciera falta ¿sí? exacto por acá Javier plantea en el chat si eso ustedes lo pueden llegar a ver de alguna forma como lo que sobra una vez que uno hace el balance si lo podemos ver de esa manera no hay ningún problema fíjense yo en este momento no me detuve tanto pero ustedes lo ideal es que en la ecuación global iónica repasen el balance de masa y de carga y en la ecuación global molecular vuelvan a repasar el balance sobre todo el de masa porque las cargas son todas nulas en la molecular entonces repasando balance de masa y carga en todo momento eso les permite siempre tener el registro de que los balances se mantienen de forma correcta entonces todo lo que sobró como dice Javier de un lado que no lo pudimos llegar a incluir en el método de ión electrón bueno entonces tendremos que armar algo con eso que sobra para poner en los productos y que nos quede el balance correspondiente lo que pasa que algo importante que yo quiero recalcar acá y es que fíjense que los compuestos que uno les pide que ustedes agreguen en estos espacios en blanco son compuestos que hemos trabajado compuestos comunes está oxosales agua como mucho puede ser un ácido o una base y por qué recalco esto porque muchas veces en los parciales o los finales me pasa que acá en estos espacios en blanco veo compuestos que la verdad que no sé qué son no son compuestos son inventos inventos desesperados por generar una reacción balanceada que en definitiva la mayoría de las veces no termina resultando bien está entonces en estos espacios en blanco tengan presente de aplicar siempre compuestos que tengan coherencia bien quedó entonces balanceada la redox que podemos agregar acá si tenemos que hacer una identificación ustedes acá yo no lo no me voy a poner a contar pero estaría ideal que ustedes puedan contar todas las masas de este lado todas las masas de este lado y van a ver que concuerdan recuerden esa revisión final tienen que hacerla para saber que está todo bien vamos entonces a identificar agente reductor y agente oxidante el agente reductor dijimos entonces que es la especie que hace que la otra especie se reduzca entonces ella misma a quien contiene contiene al elemento que sufre la oxidación entonces en este caso el elemento que se está oxidando dijimos que era el azufre por lo tanto la especie que lo contiene reactivo que era lo que decíamos antes en este caso el ácido sulfídrico es el agente reductor ¿por qué? porque hace que justamente el cromo se reduzca ¿quién es la especie que se reduce? el cromo ese cromo ¿dónde está contenido? ¿quién lo contiene? el dicromato de potasio y el dicromato de potasio entonces es el agente oxidante porque hace que el azufre se oxida ¿sí? así es un poco un cruce de palabras ¿sí? el cromo en sí mismo se reduce entonces el agente oxidante el azufre en sí mismo se oxida entonces el agente reductor ¿sí? noten que los agentes en realidad son los compuestos está no simplemente el elemento ¿sí? ¿cómo detectamos entonces medio ácido? importante acá la presencia de oxoácidos y o hidrácidos como en este caso presencia solamente de protones puede ser tal vez que la reacción que nosotros tengamos de balancear esté en su forma global iónica en lugar de su forma global molecular en este caso no veremos el ácido sino que simplemente veremos la presencia de protones o hidronios eso indica también medio ácido y por último cambios representativos que es lo más difícil en los estados de oxidación de especies típicas por ejemplo en el caso del manganeso que ustedes saben que tiene un montón de estados de oxidación diferentes cuando el permanganato se reduce a manganeso más 2 particularmente eso indica medio ácido ¿por qué? porque la reducción es hasta manganeso 2 más van a ver que la reducción del permanganato en medio básico es otra reducción diferente entonces tal vez hay reacciones donde ustedes no ven ni ácidos ni ven protones pero están viendo que el permanganato se reduce a manganeso 2 más eso solito ya les indica la presencia de un medio ácido ¿está? es un comportamiento de una especie típica en un medio determinado otro que es un poquito más difícil es el peróxido que pasa a agua ¿sí? el peróxido ¿por qué digo que es más difícil? porque en realidad el peróxido o puede pasar a agua o puede pasar a oxígeno ¿sí? si bien el hecho de que pase agua es un comportamiento más típico de un medio ácido no quiere decir que nosotros esta transformación no la podemos llegar a detectar o no la podamos llegar a ver en un medio básico también ¿sí? entonces como que este hay que tomarlo un poquito más con pinza en cambio el permanganato en un medio básico nunca va a pasar a manganeso 2 más ¿sí? vamos entonces a hacer un medio básico ¿está? ya ahora en ciertas cuestiones como lo vimos muy en detalle en el medio ácido lo voy a pasar ya un poquito más rápido ¿sí? acá tenemos un medio básico obviamente lo primero que yo hago es detectar la presencia del hidróxido de potasio una base ¿está? eso me marca el medio en el que nos encontramos hacemos todo el análisis de los estados de oxidación que ya lo vimos en detalle después ustedes esto lo pueden ver particularmente para esta filmina y preguntarme cualquier duda pero en definitiva identificamos la reducción para el bromo de más 1 a menos 1 y la oxidación para el arsénico que va de 0 a más 5 planteamos reacción de reducción y reacción de oxidación para la reacción de reducción fíjense el hipogromito de potasio que es lo que tenemos acá es una oxosal catión potasio va por su lado anión hipogromito por el otro y el anión hipogromito es lo que baja ¿sí? y de este lado bromuro de potasio es una sal catión potasio va por su lado anión bromuro va por el otro anión bromuro es lo que baja ¿sí? ¿cómo planteamos la reacción de oxidación? ya vamos a ver el balance para la reacción de oxidación tenemos arsénico elemental que baja así tal cual como está y acá tenemos un arséniato de potasio un ortoarséniato de potasio sal nuevamente oxosal catión potasio va por su lado el anión arséniato va por el otro bajamos el anión arséniato ¿sí? nuevamente fíjense que bajamos las especies que contienen al elemento que se está oxidando reduciendo que es obviamente el elemento de interno ¿cómo hacemos para el balance en un medio básico? bueno en el medio anterior en el medio ácido dijimos que los oxígenos se balancean con aguas y los hidrógenos se balancean con protones en este caso nunca podemos ver protones dando vuelta en las ecuaciones ya finales o formadas de la reacción en medio básico ¿está? porque eso como habíamos dicho es un error conceptual entonces ¿cómo vamos a generar en este caso el balance de los hidrógenos y los oxígenos será por el medio de moléculas de agua y por medio de aniones oxidiles como corresponde en un medio básico porque es la especie más abundante y obviamente el balance de las cargas sigue siendo a través de el agregado de moles de electro para hacer el balance en medio básico hay varias formas diferentes puntualmente hay tres formas diferentes ¿sí? de las cuales hay dos que son las más útiles que son las que yo les voy a explicar ahora ¿sí? las dos me parece que la tienen detallada en las filminas del teórico y si no una la tienen seguro y la otra la pueden encontrar en el chat ¿sí? vamos a ver cómo se hacen estas dos opciones ¿cuál van a seleccionar? la que ustedes quieran van a llegar al mismo resultado ¿sí? vamos entonces por acá obviamente este es el resultado final acá lo vamos a hacer un poquito más despacio nosotros teníamos anion y por omito de este lado y de este lado tenemos brómulo ¿sí? comenzamos por el balance de masa un bromo un bromo ¿está? un oxígeno y acá cero oxígeno ¿qué hacemos entonces? agregamos una molécula de agua igual que en el balance en medio ácido ¿qué pasa? se nos agregaron dos protones de este lado no hay problema venimos entonces y sumamos dos protones de este lado ahora ustedes me dirán profe usted recién dijo que no podemos utilizar protones en el medio básico yo dije yo dije que en la ecuación final que ustedes consideran ya como ecuación ya sea global o emilista no puede haber protones en ningún lado ¿está? pero eso no significa que no puedan utilizarlo como una ayuda en el medio del balance ¿qué vamos a hacer? como estos protones tienen que sí o sí en última instancia desaparecer vamos a aplicar un artilugio matemático y vamos a sumar oxidrilos de ambos lados de la ecuación ¿sí? si los sumamos de ambos lados de la ecuación esto es como una igualdad básicamente no estaríamos alterando la reacción ¿y cuántos oxidrilos sumamos? bueno la cantidad que nos haga falta como para neutralizar los protones que teníamos originalmente ¿sí? ¿qué hacemos con esto? bueno del lado que tenemos oxidrilos y protones estas dos cosas hacen agua ¿sí? más el hipobromito ah que me había olvidado me olvidé acá de ponerle la carga se la vamos a agregar el hipobromito y de este lado teníamos bromuro más agua más dos oxidrilos como tenemos agua a la derecha y tenemos agua a la izquierda vamos a simplificar puedo sacar este agua que tenemos acá y quedarme con una sola acá ¿sí? y fíjense que el balance de masa queda listo básicamente ¿qué hicimos entonces? procedimos exactamente de la misma forma que en el medio ácido nada más que llegado el momento neutralizamos los protones con oxidrilos ¿sí? agregamos tantos oxidrilos como nos hagan falta de un lado y del otro del lado que tenemos protones y oxidrilos hacemos agua simplificamos las aguas y nos queda el resultado listo obviamente acá nos falta así por supuesto balancear las cargas tenemos fíjense dos por una dos cargas negativas más una tres y de este lado tenemos una sola entonces vamos a tener que sumar dos moles de electric este método que tenemos acá es el método que ustedes pueden encontrar en el chat ¿sí? así que si lo quieren ver en mayor detenimiento obviamente pueden rever la grabación o pueden revisar el libro fíjense que el resultado no es otra cosa que este que tenemos acá a la izquierda ¿cuál sería la otra metodología que les proponemos? la vamos a hacer por acá vamos a partir de nuevo del hipobromito que nos da bromuro y lo primero que vamos a hacer es basarnos en los estados de oxidación ¿de quién? del bromo por supuesto que es quien nos interesa en este caso para esta situación vamos a invertir vamos a balancear las cargas primero y las masas después si nosotros nos valemos de los estados de oxidación en el hipobromito de este lado perdón ¿hay alguien que siempre pasa esta hora? en el hipobromito de este lado el bromo tiene un estado de oxidación más uno y lo encontramos acá más uno positivo y de este lado el bromuro tiene menos uno ¿qué vamos a hacer? vamos a buscar balancear los estados de oxidación agregando electrones tenemos más uno de este lado y menos uno de este lado vamos a sumar entonces dos moles de electrones a la izquierda ¿por qué? porque nosotros tenemos recordemos que no estamos balanceando la carga en este momento de la especie sino los estados de oxidación si nosotros tenemos más uno para el bromo y le agregamos una carga negativa lo llevamos a cero con una carga negativa extra lo llevamos a menos uno y lo igualamos al que está a este lado entonces tenemos dos electrones una vez que balanceamos con los electrones los estados de oxidación ahora sí vamos a ver las cargas completas a uno y a otro lado de la ecuación a la izquierda que tenemos dos cargas negativas más una negativa del hipobromito son tres mientras que a la derecha tenemos una sola carga negativa ¿qué vamos a hacer? para balancear las cargas a ambos lados de la ecuación utilizamos oxidrilos ¿sí? y una vez que terminamos eso balanceamos las masas finalmente con moléculas de agua un bromo un bromo y acá tenemos dos oxígenos y acá tenemos uno solo vamos a agregar entonces una molécula de agua que me permite balancear un oxígeno un oxígeno dos oxígenos y dos protones o mejor dicho dos hidrógenos dos hidrógenos y fíjense como el resultado es exactamente igual al resultado de arriba ¿sí? ¿cuál es el cuidado? los dos cuidados en esta metodología es la única metodología donde invertimos balanceamos cargas primero y masas después y tenemos que tener bien presente la distinción de que primero balanceamos estados de oxidación de la especie de interés usando moles de electrones y en segunda distancia balanceamos la carga de un lado y de otro lado de la ecuación la carga total utilizando los oxígenos ¿sí? finalmente terminamos el balance de masa con las aguas la metodología chicos que ustedes decidan utilizar cualquiera de las dos está bien como les decía hay una tercera yo otros años que tenía tal vez un poquito más de tiempo la daba pero la verdad que esa tercera metodología a veces funciona y a veces no entonces prefiero que tengan la opción entre cualquiera de estas dos que ambas funcionan muy bien ¿sí? ¿alguna duda sobre esto? Profe ¿qué método recomiendas? ¿el primero? Cualquiera de los dos el que ustedes quieran ¿sí? los dos son igual de buenos me funcionan siempre en cualquier situación ¿sí? bien tenemos esto entonces fíjense ya nos queda la ecuación balanceada acá la de oxidación la vamos a hacer un poquito más rapidito ¿está? tenemos si quieren aplicamos lo podemos ver más fácil acá porque en el método del Chang tenemos que ir simplificando aguas lo hacemos por el método del estado de oxidación tenemos cero para el arsénico acá y para el arsénico acá tenemos más cinco para balancear los estados de oxidación agregamos cinco electrones balanceamos las cargas cinco negativas y tres negativas son ocho y acá teníamos cero o sea que agregamos ocho oxidivos terminamos balanceando las masas tenemos ocho oxígenos acá y cuidado que el arseniato ya nos aporta cuatro o sea que sumamos cuatro aguas cuatro por dos ocho hidrógenos ocho hidrógenos tenemos esto listo entonces que nos queda fíjense tenemos dos moles de electrones en una cinco moles de electrones en la otra tenemos que igualar los moles de electrones así que multiplicamos la m de arriba por cinco y la m de abajo por dos bien milagros no te das ningún problema voy a estar subiendo la clase lo antes posible para que tengan la grabación disponible bien tenemos esto entonces sumamos para obtener la iónica global tenemos no nos tardamos cinco hipogromitos cinco por dos diez electrones y cinco por una cinco aguas más dos arsénicos y dieciséis oxidivos y de este lado tenemos cinco bromuros diez oxidrilos dos arseniatos diez electrones y dos por cuatro ocho aguas simplificamos los moles de electrones de un lado y del otro fíjense que acá tenemos agua de ambos lados o sea que podemos simplificar sacamos estas cinco de acá y de acá nos quedan ocho menos cinco tres disponibles y también podemos simplificar los oxidrilos tenemos diez de este lado que se van por completo y dieciséis menos diez seis que nos quedan a la izquierda limpiamos un poco la ecuación iónica global y es la que ustedes están viendo por acá como tenemos la posibilidad de plantear la ecuación molecular global vamos a bajar los coeficientes a la molecular global esta fíjense que es más sencilla que la que vimos antes en el medio ácido porque tenemos que cada mol de la sustancia nos aporta o un mol de cation o un mol de lanión entonces fíjense como los coeficientes bajan de forma directa distinto a lo que veíamos antes el único espacio disponible que tenemos ahora es para las tres moléculas de agua o moles de agua que se han agregado fíjense cinco hipogromitos cinco hipogromitos de potasio cada mol de la sustancia me aporta un hipogromito dos arsénicos seis oxídrilos fíjense el hidróxido de potasio justo por cada mol me aporta un mol de oxídrilos entonces el coeficiente baja directo y de la misma forma vemos acá dos arseniato porque cada mol de la sustancia aporta un arseniato cinco bromuros porque cada mol de la sustancia se aporta un bromuro y las tres aguas vemos entonces acá agente oxidante y agente reductor quien se oxida el arsénico de el elemental al arseniato el arsénico en los reactivos está como arsénico elemental y como se oxida básicamente genera la reducción del bromo o sea que es el agente reductor y quien se reduce el bromo que en este caso en los reactivos está como hipogromito hipogromito de potasio como el bromo se reduce básicamente está generando la oxidación del arsénico y por lo tanto el hipogromito de potasio es el agente oxidante ¿sí? resumen acá como detectamos medio básico entonces presencia de hidróxidos que es lo que veíamos acá y fíjense que acá si lo pongo entre paréntesis porque es algo con lo que tenemos que tener ciertos cuidados no va a pasar acá en química general pero si lo van a ver en química inorgánica la presencia de óxidos ¿sí? normalmente sobre todo óxidos ácidos indica también la presencia de un medio típicamente básico ¿está? pero acá en química general normalmente vamos a tener hidróxido si no son hidróxidos nos vamos a encontrar directamente con oxidrilos y si no cambios representativos en los estados de oxidación de especies típicas como habíamos dicho recién en un medio típicamente básico el permanganato no se reduce a manganeso más 2 sino que pasa a dióxido de manganeso fíjense un óxido que como decíamos típico también en general de los medios de naturaleza básica y algo que podemos llegar a tener un poquito más en cuenta el peróxido que pasa oxígeno también suele ser algo típico más típico del medio básico pero entre comillas de nuevo porque no quiere decir que no podamos ver esta transformación en un medio ácido en cambio igual que antes la transformación del permanganato a dióxido de manganeso es algo típico de un medio básico ¿sí? 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 por acá Joaquín me pregunta si cuando ustedes pasan a la ecuación global de la iónica a la molecular tiene que quedar siempre algún compuesto nuevo del lado derecho mira Joaquín no vamos a generalizar por las dudas no te voy a decir que siempre va a aparecer algo porque bueno habría que ver todas las ecuaciones posibles y ver si eso es siempre así sí te podría decir que me puedo jugar que normalmente tenés una aparición de aguas a la derecha o sea aguas en la parte del producto es algo que casi siempre aparece en un balance de Redox ¿está? eso no quiere decir que no haya o no existe una Redox donde tengas que agregar agua en los reactivos puede pasar también ¿sí? que tengas que agregar algún exceso de protones o algún exceso de oxiglilos en reactivos algo así puede llegar a suceder pero es muy común el agregado de agua en los productos y algún compuesto más en caso que necesites balancear algunos guiones espectadores extras que hayan quedado por allí ¿sí? no siempre siempre es el caso pero es lo más común que vamos a trabajar en química general bien chicos avanzamos un poquito más o sea he sabido ya que nos vamos a pasar de la hora pero bueno vamos a intentar hacer un poquito más porque necesitamos tal vez no terminemos al 100% con esto pero necesitamos avanzar entonces va a ser un poquito más largo acá tienen una filmina que yo se las agregue nada más que de resumen de los distintos pasos que hemos hecho en el balanceo como para que lo puedan leer y lo tengan presente cuando ustedes hagan la práctica en las reacciones del seminario pueden ir punto por punto aplicando estos pasos y en general me encuentro con que van a andar bastante bien ¿sí? se los dejo entonces como para que después ustedes lo lean y lo analicen un poquito más en detalle vamos ahora después que ya sabemos reconocer una reacción redox sabemos balancearla que es lo último que nos está quedando de esta primera parte esta parte introductoria bueno sobre esa reacción redox podemos trabajar algo de estequiometría ¿con qué puede estar mezclada esta estequiometría? puede estar mezclada con reactivo limitante en exceso con soluciones con gases ¿sí? puede tener todo ¿está? no se olviden que si bien son cosas que vimos para el primer parcial aparecen en el segundo parcial también entonces acumulamos el conocimiento no dejamos de lado o no apretamos suprimir sobre lo que vimos en el primer parcial ¿está? entonces el que avisa no traiciona ¿está? tenganlo presente vamos a ver algunos ejercicios de este tipo no les van a resultar extraños porque como les decía el procedimiento de toda la parte estiquiométrica es lo mismo que hemos venido haciendo desde principio de año la única diferencia está en el planteo y el balance de la ecuación al inicio y el resto es exactamente lo mismo vamos a ver un par de ejemplos así y vamos a introducir al último de todos si es que no estamos en un horario ya muy pasados el último concepto que nos estaría quedando que es la parte de equivalente a red vemos entonces el ejercicio número 11 yo voy a hacer escape de acá para que lo podamos ver acá lo tenemos si fíjense toda esta primera parte es reconocimiento de reacciones redox algunas reacciones redox muy muy simples para que ustedes planteen y el ejercicio que es solamente reacciones redox para balancear después del 6 en adelante es estequiometría mezclada con reacciones redox hasta el ejercicio 14 inclusive y después ya tenemos galvánicas y electrolíticas las celdas que son las que vemos la clase que está bastante separado para los que quieren avanzar en contexto tenemos ejercicio 11 una disolución de permanganato de potasio se prepara disolviendo 3,16 gramos de la sal en agua y llevando la disolución a un litro obviamente usando este dato y este dato podemos calcular concentración nos pide calcular a el volumen de dicha disolución que será necesario para neutralizar 12 mililitros de peróxido de hidrógeno 5,6 volúmenes los volúmenes son es una unidad que nosotros no hemos trabajado antes se utiliza particularmente para el peróxido de hidrógeno y esos volúmenes hacen referencia básicamente a volumen de oxígeno liberado para una cierta cantidad de peróxido no es otra cosa que una unidad de concentración estamos entonces yo no quiero que se pierdan con este dato porque realmente no es lo importante del ejercicio no es a lo que vamos acá ustedes tienen puesta la equivalencia entre los volúmenes y el porcentaje peso en volumen que sería algo que ustedes ya conocen mejor y fíjense les avisa que esto es en medio ácido o sea que de nuevo tenemos una solución de permanganato de potasio con una cierta concentración y la estamos utilizando para neutralizar 12 mililitros de peróxido con esta concentración la pregunta es ¿qué volumen de solución de permanganato hemos utilizado? un ejercicio que hemos trabajado previamente sobre todo en la parte de solución vamos a ver cómo lo hacemos en el caso de redox recalcamos entonces acá que nos encontramos presente en medio ácido ¿por qué es importante esta aclaración acá? porque fíjense nos dice que estamos neutralizando peróxido con permanganato y potasio noten ustedes que acá nos están hablando de los reactivos peroxido de hidrógeno más permanganato y potasio pero en ningún momento nos dicen cuáles son los productos entonces eso para nosotros es un inconveniente ahora si ustedes saben en qué medio están y se acuerdan lo que vimos recién con respecto al permanganato y al peróxido no debería haber mayores problemas fíjense permanganato en medio ácido pasa a manganeso 2 más y en medio básico pasaba al dióxido en manganeso o sea que la transformación de arriba al manganeso 2 más es la que vamos a utilizar ahora y qué pasa con el peróxido bueno el peróxido o podía pasar agua o podía pasar a oxígeno yo les dije que normalmente en un medio ácido el peróxido pasa a agua pero que no necesariamente es de esa forma podemos llegar a tener una situación donde justamente en un medio ácido el pasaje del peróxido sea a oxígeno y es justamente lo que estamos viendo acá ¿sí? ¿por qué sí o sí necesitamos que el peróxido pase a oxígeno? porque recuerden que nosotros tenemos que plantear una redox o sea que alguien se tiene que reducir y alguien se tiene que oxidar el permanganato que pasa manganeso más 2 es la reacción que nosotros sabemos que sí o sí se tiene que dar en medio ácido o sea que eso es lo primero que planteamos sí o sí el manganeso en el anión permanganato si ustedes sacan la cuenta está con un estado de oxidación más 7 y cuando pasa manganeso más 2 está naturalmente con un estado de oxidación más 2 o sea que el manganeso se está reduciendo lo que implica que necesitamos que el peróxido se oxide sí o sí no nos queda otra opción ¿está? dentro del peróxido ¿quién se va a oxidar? fíjense el oxígeno que está con un estado de oxidación menos 2 ¿qué pasa a oxígeno molecular u oxígeno elemental al cual le asignábamos un estado de oxidación de cero? ¿sí? si nosotros hubiésemos planteado eh veamos peróxido que pasa a agua que es la otra opción que tenemos acá ah perdón eso era lo que me estaba resultando extraño y capaz que es lo que me han dicho en el chat justo ahora menos 2 para no confundir menos 2 para los 2 oxígenos hacemos como un cociente menos 2 para los 2 oxígenos en realidad es como un menos 1 para cada uno ¿sí? capaz que eso es lo que me avisaron sí ahí está muchas gracias Lucía está lo que pasa es que pensaba en el oxígeno digamos el oxígeno 2 en su totalidad acá el anión peróxido recordemos entonces lo vamos a poner acá al costado es oxígeno 2 con dos cargas negativas si tomamos una carga negativa para cada uno de los oxígenos es como un estado de oxidación menos 1 entonces ahí está un poquito más claro de todas maneras un menos 1 a un 0 sigue siendo la oxidación que nosotros necesitamos ¿sí? fíjense que pasa en el caso del peróxido al agua de peróxido al agua tenemos un menos 1 para el oxígeno del peróxido y tenemos un menos 2 para el oxígeno en el agua o sea que el peróxido al agua es en realidad una reducción nosotros no podríamos haberla utilizado en este caso porque si no teníamos dos reducciones lo cual no nos hace una reacción reducción entonces planteamos la reducción del permanganato a manganes o dos más que es la que está definida sí o sí por el medio ácido y después bueno la del peróxido no nos queda otra que utilizar peróxido a oxígeno 2 pero bueno recuerden que yo les advertí que la del peróxido si bien el medio ácido es más típico el pasaje agua puede llegar a darse que pase a oxígeno también todo depende de contra quién se enfrenta acá ¿qué sucede chicos? si nosotros analizamos la la potencia de el agente oxidante en este caso que vendría a ser el anión permanganato ya lo vamos a ver la clase que viene con los potenciales redox el anión permanganato es un agente oxidante muy mucho más potente de lo que por ahí puede llegar a ser un peróxido entonces cuando nosotros al peróxido lo enfrentamos con el permanganato al peróxido no le queda otra opción que oxidarse ¿sí? bien así planteamos entonces un poco fíjense la una reacción preliminar que solamente contiene ¿sí? los las especies reactivo y las especies producto pero en la forma más simple que nosotros la podemos llegar a plantear y fíjense que es un ejercicio bastante complejo porque no nos decía nada sobre los productos entonces lo teníamos que estimar nosotros ¿sí? o deducir nosotros solos de acá en más tenemos la reacción preliminar en un medio ácido planteamos la reacción de reducción la reacción de oxidación les dejo el balanceo para que lo miren ustedes recuerden que en un medio ácido balanceamos masa primero carga después y las masas son los oxígenos con agua y los hidrógenos con protones ¿sí? cuando les quedan así las dos reacciones obviamente tenemos que de nuevo llevar un mismo valor los moles de electrones entonces multiplicamos arriba por 2 y la de abajo por 5 sumamos y nos queda la ecuación global iónica simplificamos los electrones simplificamos los protones muy parecido al procedimiento que hemos hecho antes vamos a sacar esto y cuando ustedes limpian todo les queda la ecuación global iónica que tenemos acá fíjense que para este ejercicio nos quedamos en la ecuación global iónica y nada más no seguimos a la ecuación global molecular porque no nos hace falta digamos si ustedes llevan estos coeficientes a la ecuación global molecular se van a dar cuenta que termina siendo los mismos coeficientes o sea no tenemos ninguna variación como esas un poquito más raras que vimos en la primera primera ecuación de todas además otra cosa nosotros acá sabemos que esto es permanganato y potasio pero en realidad no estamos seguros quién fue el ácido que dio el medio ácido porque el ejercicio no especifica no sabemos si esto fue ácido clorhídrico ácido sulfúrico normalmente es ácido clorhídrico pero no lo sabemos si no conocemos quién es el ácido que dio el medio entonces por ejemplo acá no podemos poner el contrayón del mangane manganeso 2 más porque no sabemos si esto es un ácido clorhídrico seguramente esto es un cloruro de manganeso y nos va a estar haciendo falta cloruros de potasio para equiparar cloruros restantes y los potasios que tendríamos acá en el permanganato pero como no estamos seguros que esto es ácido clorhídrico entonces no podemos plantear la ecuación global molecular no importa llegamos a la global iónica y con esto podemos trabajar bien vamos sobre los cálculos nosotros teníamos en este caso 3,16 gramos de permanganato de potasio que si lo pasamos a moles es este valor que tienen acá en un litro directamente nos queda molarida eso todo ustedes ya lo saben hacer y el peróxido para que los volúmenes no nos ocasionen sin problema hacemos una regla de 3 10 volúmenes era un 3% peso en volumen los 5,6 volúmenes que nosotros tenemos es 1,68% peso en volumen directamente trabajamos con esto ¿sí? ¿cuáles son los datos? los datos entonces es peróxido que si mal no recuerdo déjenme ver por acá 12 mililitros ya me había olvidado cuánto era 12 mililitros con una concentración 1,68% peso en volumen ¿sí? y el permanganato tiene una concentración que la calculamos acá 0,01 99 molar entonces con estos dos datos lo que nosotros queremos hacer es saber el volumen de permanganato que reacciona ¿sí? de ahí en más cualquier otro ejercicio de estequiometría que hayamos hecho previamente acá tienen los cálculos fíjense 1,68% peso en volumen es 1,68 gramos de peróxido de 100 mililitros de solución como nosotros utilizamos 12 mililitros en la reacción estos son los gramos pasados a moles nos queda este valor que tenemos acá ¿sí? esto es lo que nosotros queremos neutralizar ¿qué nos dice la reacción? una vez que ya está balanceada que 5 moles del peróxido de hidrógeno reaccionan con 2 moles de el permanganato o el permanganato de potasio entonces los moles de peróxido que nosotros queremos neutralizar ¿cuántos moles de permanganato nos hace falta? ¿sí? y por último si la molaría del permanganato es esta estos moles están en mil mililitros de solución los moles que nosotros requerimos en cuántos mililitros están y esta es este es el volumen de solución de permanganato que nosotros tenemos que utilizar para neutralizar como les decía un procedimiento típico que ustedes ya conocen para una reacción de neutralización utilizando en este caso datos que son concentración ¿sí? concentración de solución la diferencia ¿cuál fue? el planteo original de la reacción y el balance a través del método de ion electro algo que no les mencione antes que ahora se me vino a la cabeza entonces volvemos y se los muestro por si no lo notaron fíjense el peróxido bajo por completo para la reacción de oxidación ¿sí? recuerden no es una especie que se disocia en solución por lo tanto no la podemos separar mientras que el permanganato de potasio es una sal catión potasio va por su lado anión permanganato por el otro entonces bajamos el anión permanganato ¿sí? manganeso dos más es el catión directamente y el oxígeno las especies elementales bajan también como tales en este caso oxígeno molécula algo que me olvidé de mencionar pero por si alguien le quedó la duda lo repasa estamos entonces con un ejercicio típico de este estilo como les decía mismo procedimiento ya previamente trabajado por ustedes con la diferencia en el paso de la ecuación acá en el inciso B tenemos algo muy parecido se los dejo para que ustedes lo puedan ver en detalle pero rápidamente es una una segunda reacción en el mismo ejercicio donde nosotros nos pide calcular la masa de bromuro de sodio que podría oxidarse a bromo bromo molecular fíjense que aquel inciso B ayuda un poquito más que el inciso A porque nos da uno de los productos con los 12 mililitros de peroxido de hidrógeno que es la misma solución que teníamos en el inciso A en este caso acá el ejercicio no es muy claro con respecto a en qué medio nos encontramos vamos a interpretar que el medio es el mismo que teníamos en el primer inciso o sea un medio ácido planteamos la reacción preliminar un poco incompleta sí pero nos da una idea de la situación tenemos bromuro de sodio es una sal catión sodio va por su lado anión bromuro por el otro tenemos anión bromuro que pasa a bromo molecular cuidado acá tenemos menos uno en el estado de oxidación y acá tenemos cero o sea que esta es la oxidación ¿qué nos falta ahora? la reducción entonces fíjense que ahora el peróxido donde nosotros teníamos menos uno en el oxígeno pasa a agua donde tenemos menos dos en el oxígeno ¿sí? planteamos entonces reacción de oxidación reacción de reducción el bromuro baja como tal el bromo molecular baja como tal el peróxido baja como tal y el agua tampoco la vamos a disociar la vamos a bajar como tal ¿sí? aplicamos balance de método ion-electrón bastante sencillas estas dos hemirreacciones sumamos y encontramos la reacción global ionica que nuevamente en este caso es la única que necesitamos para poder trabajar ¿sí? nosotros acá sabemos que el bromuro es bromuro de sodio igual que en el inciso anterior sabíamos que el permanganato era permanganato de potasio pero de nuevo como no conocemos el ácido que está entregando el medio no vamos a poder balancear los cationes sodio que son espectadores entonces directamente nos quedamos con la ecuación global ion ¿sí? vamos sobre los cálculos la ecuación en este caso ahora nos dice que dos moles de bromuro de sodio reaccionan con un mol de peróxido ¿sí? estos eran los moles de peróxido que nosotros queríamos neutralizar los encontramos en el inciso A resolvemos la regla de tres y estos son los moles de bromuro o bromuro de sodio que necesita ¿sí? ¿por qué digo moles de bromuro o moles de bromuro de sodio como si fuera indistinto? porque bueno cada mol de bromuro de sodio aporta un mol de bromuro entonces básicamente es lo mismo si yo hablo en términos de bromuro o bromuro de sodio cuidado que cuando queremos sacar el peso de sal necesaria ahí sí tenemos que considerar el peso molecular de la sal que en este caso es bromuro de sodio ¿sí? no consideremos solamente el peso del bromo porque entonces ahí no nos va a dar ¿estamos? ¿alguna duda chicos hasta acá? ¿cómo vamos? bien vamos a ver un ejemplo vamos a ver un ejemplo más de esta situación seguramente surgen cuando ustedes hagan los ejercicios pero bueno realmente quiero aunque sea dar hasta las y media acá Camila me pone que está cansada sí entiendo y disculpen pero prefiero realmente avanzar con esto para que ustedes puedan el fin de semana completar los ejercicios hasta esta parte y que la última semana les quede nada más que sentas ¿sí? esa sería un poco la idea ¿sí? así que les pido nada más que un ratito más de atención les prometo que voy a avanzar lo más rápido posible era obvio igual que siempre el mayor tiempo de esta clase me lo consume el balance una vez que nosotros ya aprendimos cómo hacer eso vamos un poquito más rápido acá tienen entonces el ejercicio 13 el ejercicio 13 vamos a introducir el último concepto que nos estaría haciendo falta que es el concepto de equivalente a redox y por supuesto acompañado del concepto equivalente vamos a introducir el concepto de normalidad que la normalidad si ustedes se acuerdan yo por allá cuando vimos soluciones les mencioné que existía que no es una unidad que nosotros la veamos en soluciones porque ya está un poquito en desuso sobre todo frente a la molaridad pero desde el punto de vista de redox la normalidad como tal tiene una aplicación muy interesante que la vamos a ver ahora en el ejercicio 14 después de este y es por eso que todavía se si utiliza vemos entonces en este ejercicio lo leemos el ejercicio 13 nos pide calcular la cantidad de permanganato de potasio necesaria para preparar dos litros de reactivo uno normal y acá entra la definición de normalidad si se quiere utilizarlo como agente oxidante en medio ácido y en el inciso B la misma cosa nada más que si lo queremos utilizar como agente oxidante en medio básico o sea que en este ejercicio solamente vamos a introducir el concepto de normalidad y el concepto de equivalente redox y peso de equivalente y después vamos a ver cómo lo utilizamos en el ejercicio 14 ¿sí? Entonces algo que yo quiero que les llame la atención a ustedes antes que nada es que fíjense que la cantidad de sal que nosotros vamos a tener que poner va a variar si vamos a estar trabajando en un medio ácido o en un medio básico eso es raro eso no nos ha pasado antes con alguna otra unidad de concentración ¿por qué nos pasa ahora con este en particular? porque justamente la definición de el equivalente en este caso del equivalente redox va a depender de los moles de electrones intercambiados en el proceso de oxidación o en el proceso de reducción ¿sí? como depende de los moles de electrones intercambiados en el proceso entonces no va a ser lo mismo si yo estoy trabajando en un medio ácido o en un medio básico y es ahí justamente donde se produce la diferencia ¿sí? rápidamente recordamos esto ya lo hemos visto en las filminas anteriores como estamos trabajando con permanganato de potasio nos centramos en el trabajo con anión permanganato en medio ácido dijimos que se reduce a manganes o más dos en medio básico se reduce a dióxido en manganes en ambos casos se reduce por eso es que yo les digo que es un muy buen agente oxidado ¿está? acá yo les pongo fíjense el balanceo de las hemirreacciones en ambos casos en una obviamente el balanceo es en medio ácido por eso notamos la presencia de protones mientras que en la otra el balanceo es en medio básico por eso notamos la presencia de oxido ¿sí? estos dos balanceos con la metodología que ustedes ya aprendieron del método de ión-electrón los podrán hacer seguramente sin mayores dificultades ¿ya? ¿cómo definimos entonces el peso de un equivalente redox o lo que también llamamos un equivalente gramo redox que ustedes lo tienen es la definición que tienen en las filminas del seminario en la primera parte para una especie química la vamos a calcular dividiendo la masa que puede ser la masa molar la molecular la atómica la iónica dependiendo de la especie y la vamos a dividir como decíamos por el número de electrones que se han ganado o se han perdido por mol por mol eso es importante de la especie en la semireacción particular ¿qué quiere decir esto? lo vemos aplicado porque me parece que es más sencillo que leer la definición el peso equivalente entonces o el peso del equivalente o la masa del equivalente en realidad sería hablando mejor la vamos a calcular como la masa molar de la especie dividida los moles de electrones intercambian el medio ácido ¿qué va a pasar? el peso o la masa del equivalente de permanganato de potasio va a ser la masa molar del permanganato de potasio dividida el número de electrones intercambiados ¿en qué? en la semireacción de reducción en este caso correspondiente al medio ácido la semireacción de reducción en medio ácido es la que tenemos acá el número de moles de electrones intercambiados son 5 entonces va a ser la masa del mor dividido 5 nos da el peso del equivalente para el permanganato de potasio en medio ácido ¿sí? trabajando como agente oxidante para medio básico fíjense cómo cambia de nuevo masa del equivalente del permanganato de potasio trabajando como agente oxidante en medio básico ¿sí? va a ser la masa del mol que va a seguir siendo la misma pero ahora el número de moles de electrones intercambiados si nosotros miramos la semireacción de reducción en medio básico son 3 entonces dividido 3 52,2 entonces miren cómo el peso del equivalente cambia en una situación y en la otra y es por eso que eso lleva justamente a que la masa de sal que uno requiera para trabajar en un medio o en el otro sea diferente ¿sí? ¿por qué definimos equivalente a redoxi? ¿por qué definimos su masa? bueno justamente porque el dato es que nosotros requerimos voy a venir a verlo acá al costadito que lo tengo escrito nosotros requerimos preparar una solución 2 litros uno normal ¿qué significa la normalidad? la normalidad son los equivalentes de soluto acá fíjense que está definido medio raro dice moles equivalentes de soluto los moles equivalentes son básicamente los equivalentes de gramo o los equivalentes a redox ¿está? por favor no se confundan con eso que dicen moles ahí moles equivalentes si ustedes prefieren para no confundirse cambien esa definición directamente por equivalente a redox o equivalente de gramo ¿sí? tengo miedo que esa palabra moles por ahí los pueda llevar a una confusión por supuesto en un litro de solución o en mil mililitros de solución fíjense que una definición bastante similar a la definición de molaridad molaridad son moles de soluto en mil mililitros de solución la normalidad son equivalentes de soluto en mil mililitros de solución ¿sí? entonces si nosotros queremos preparar dos litros de una solución uno normal vamos a necesitar un equivalente de sal en un litro de solución para preparar dos litros de solución requerimos entonces dos equivalentes ¿y cuál va a ser la masa necesaria? bueno en medio ácido un equivalente de la sal dijimos que pesaba 31,6 gramos si nosotros necesitamos dos equivalentes para preparar dos litros uno normal necesitaremos 63,2 gramos y en medio básico como el equivalente pesa 52,6 gramos dos equivalentes de la sal nos harán necesitar 105,2 gramos ¿sí? ¿se entiende entonces cómo calcular la masa del equivalente cómo interpretar la normalidad y por qué difiere en un medio y en el otro ¿sí? perfecto veamos entonces cómo aplicamos esto que ya es lo último que nos queda para poder aplicar esas definiciones vamos a mirar el ejercicio número 14 veamos qué nos dice el ejercicio 14 nos dice que 0,174 gramos de un óxido de hierro un óxido de hierro que no lo conocemos básicamente una muestra ¿sí? ¿por qué lo digo de esa manera? porque quiero que piensen en algo que es purezas más impurezas ¿sí? se disuelven en ácido clorhídrico concentrado y mediante las operaciones necesarias todo el hierro 3 que contenía la muestra se reduce a hierro 2 acá yo no quiero que se que presten mucha atención a esta primera parte del enunciado porque me he encontrado varias veces que los confunden ¿sí? los confunde perdón básicamente esta primera parte del enunciado no va a formar parte luego de la reacción que nosotros vamos a plantear esta primera parte les dice a ustedes de alguna manera o les asegura que han hecho un procedimiento previo como para que todo el hierro 3 que estaba en la muestra o el hierro que estaba en la muestra que probablemente era una combinación de hierro 2 y hierro 3 sea transformado completamente en hierro 2 eso es lo único que nos asegura esta primera parte del enunciado ¿por qué? porque en la reacción que nosotros efectivamente vamos a plantear que es la que viene ahora nosotros la planteamos a partir de hierro 2 más ¿sí? entonces este primer proceso nos asegura que todo el hierro que estaba en la muestra nosotros lo hemos convertido a hierro 2 más por un paso previo y después todo el hierro que está reaccionando era básicamente todo el que estaba en la muestra ¿sí? vamos a la parte entonces que nos interesa dice que el líquido resultante o sea todo lo que tenía hierro 2 más se valora con permanganato 0,1 normal gastándose 15 mililitros nos pide calcular el porcentaje de hierro en el óxido analizado que era como les decía yo una muestra o sea que nos pide pureza de hierro en forma de hierro metal y en forma de óxido de hierro 3 ya vamos a ver qué significa eso ¿sí? ¿qué me interesa de este ejercicio? ¿sí? simplificando un poquito la situación vamos con la reacción preliminar como siempre como les decía la reacción que nos interesa en el ejercicio es el hierro más 2 que valoramos con el permanganato y potasio y bueno en este caso cuidado acá estamos en medio ácido nos decía que el medio era de ácido clorhídrico o sea que sabemos que el permanganato pasa manganeso 2 más y ya hemos visto que esta es la reducción o sea que tiene que venir acompañada de una oxidación la oxidación ¿cuál va a ser? de hierro 2 más a hierro 3 más ¿sí? análisis que tenemos que hacer previamente porque el ejercicio no es muy claro en los productos que nosotros estamos obteniendo como les decía la primera parte del ejercicio que dice que hay una reducción del hierro de la muestra a hierro 2 más es una una parte del ejercicio que nos asegura a nosotros que para la reacción que nos interesa todo el hierro lo tenemos de partida como hierro 2 más o sea que no nos estamos perdiendo básicamente de nada de hierro en el medio ¿sí? pero esta es la reacción de interés esta reacción nosotros ya sabemos cómo balancearla planteamos la reacción de oxidación hierro 2 más baja como tal hierro 3 más baja como tal sencilla para balancear ¿sí? y en la reacción de reducción de permanganato a manganeso 2 más ya la hemos visto previamente en otras tiendas ¿sí? balanceo en media así multiplicamos arriba por 5 para equiparar los moles de electrones sumamos nos queda la ecuación global iónica ¿sí? de nuevo solamente nos quedamos con la global iónica porque no conocemos bueno en este caso conocemos que el ácido clorhídrico por ejemplo es el ácido que hemos trabajado pero me parece que el permanganato fíjense que nos dice solamente permanganato no nos dice si es permanganato de potasio o permanganato de alguna otra cosa entonces como no sabemos lo dejamos como la ecuación global iónica y ya está ¿sí? ¿cuáles son los datos acá? 15 mililitros 0,1 normal de la solución de permanganato nosotros queremos encontrar básicamente el hierro que reacciona si podemos encontrar eso después sacamos la pureza de la muestra ¿sí? procedimiento otra vez que ustedes ya conocen normalmente ¿qué es lo que sumamos acá? un poco lo que vimos recién como el dato es en normalidad vamos a sacar el peso del equivalente fíjense que acá el equivalente se puede trabajar también como equivalente de permanganato no necesariamente lo trabajamos como equivalente de permanganato de potasio porque no sabemos como les decía si es permanganato de potasio permanganato de sodio es alguna otra cosa ¿cuál es la diferencia? que bueno acá solamente sumamos el peso del anión permanganato por eso es que la masa acá cambia con respecto a la que vimos recién entonces tenemos la masa del anión permanganato dividido los moles de electrones intercambiados en la reacción de reducción y nos queda el peso del equivalente para el anión permanganato ¿sí? esto combinado con esto nos ayuda a resolver justamente lo que el ejercicio nos pregunta y acá viene la cuestión nosotros a esta resolución la podemos hacer en términos de moles que es algo que ustedes ya conocen y lo vamos a ver rápidamente o lo podemos hacer directamente en términos de equivalente y ahí ustedes van a ver cuál es el uso realmente de los equivalentes de dos acá está calculado el peso del equivalente de hierro pero también pero después ya vamos a ver que lo vamos a usar más adelante acá yo traje la ecuación iónica de nuevo con los datos y acá les presento la resolución por moles que ustedes ya lo conocen ¿por qué resolución por moles? porque fíjense lo que hacemos nosotros sabemos que la solución es 0,1 molar ¿sí? acá perdón ahí esto pasa por hacerlo rápido si pueden por favor corrijan acá esto es 0,1 me quedo en cualquier lado vamos a hacer así 0,1 ¿sí? 0,1 equivalentes están de permanganato se encuentran en mil mililitros de solución en 15 mililitros de solución que son los que nosotros utilizamos en la reacción ¿cuántos equivalentes tenemos? déjenme corroborar que la cuenta haya sido realizada con 0,1 sí la cuenta la cuenta está bien 1,5 por 10 a la menos 3 equivalentes ¿está? como nosotros sacamos recién el peso del equivalente nosotros sabemos que un equivalente de permanganato tiene esta masa los equivalentes que intervinieron en la reacción ¿qué masa tienen? esta que está acá entonces miren lo que hemos hecho en definitiva nosotros tomamos el dato de la normalidad y el volumen los pasamos a masa y de ahí en más ya si ustedes quieren se pueden olvidar que el dato estaba en normalidad se pueden olvidar de los equivalentes y siguen trabajando como cualquier otro ejercicio de estequiometría hasta el momento ¿qué nos dice la reacción? la reacción nos dice que un mol de permanganato que en realidad tiene esta masa reacciona con 5 moles de hierro 2 más perdón por acá 5 moles de hierro 2 más que tienen esta masa la masa entonces de permanganato que nosotros utilizamos de la solución ¿con qué masa de hierro 2 más ha reaccionado? ¿sí? y de acá sacamos la pureza la muestra era 0,175 64 gramos 100% el hierro que nosotros tenemos ¿qué porcentaje representa? 48,15% ¿sí? si ustedes se acuerdan el ejercicio le pedía la pureza en términos de hierro que es lo que nosotros hemos hecho acá y también se le pedía en términos de óxido de hierro ¿qué significa eso? nosotros acá tenemos como dato gramos de hierro a estos gramos de hierro lo podemos pasar a óxido férrico si quisiéramos ¿sí? podemos hacer un mol de óxido férrico tenemos acá contiene estos gramos de hierro ¿de dónde sacamos estos gramos de hierro? bueno si ustedes miran la fórmula molecular del óxido un mol de óxido férrico tiene dos moles de átomos de hierro ¿sí? 2 por 56 que es la masa de hierro aproximadamente nos quedan estos gramos que son los moles de átomos de hierro los gramos de hierro que nosotros encontramos originalmente ¿cuántos gramos de óxido representan? y después hacemos lo mismo la muestra es nuestro 100% los gramos de óxido ¿qué porcentaje es? o sea que estamos sacando la pureza en términos de lo que es el hierro puro y en términos de óxido férrico esto lo hacemos porque bueno la muestra nosotros no sabíamos exactamente qué contenía óxido férrico óxido ferroso una mezcla hematita lo que sea entonces lo podemos plantear de estas dos formas de cualquier manera esto es todo estiquiometría ¿sí? todo algo que ustedes ya conocen lo que yo quiero que vean es la diferencia entre esta resolución que nosotros hicimos ahora donde tomamos el dato de los equivalentes lo pasamos a masa y continuamos resolviendo con moles como hacíamos antes a la resolución que vamos a ver ahora fíjense cuál es la diferencia nuevamente va a aparecer el arrocito que estaba antes así que por favor si tienen las filminas ahí a mano lo vamos a corregir cero por favor ¿sí? bien ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es el uso de los equivalentes realmente? y esto es lo último que vemos ¿sí? ya con esto terminamos fíjense si ustedes miran un poco lo que tienen en el apunte de la guía de seminario seguramente lo han trabajado también en el teórico han visto esto que las reacciones redox tienen lugar equivalente a equivalente ¿sí? ¿esto qué quiere decir? que en una reacción redox nosotros el número de equivalente que tenemos de oxidante va a ser igual al número de equivalente que tenemos de agente reductor ¿sí? esto se reduce en esta fórmula que vemos acá donde tenemos volumen por normalidad del oxidante esto nos da número de equivalentes igual a volumen por normalidad del reductor esto nos da equivalente del reductor ¿sí? un número equivalente de reductor ¿esto qué quiere decir? vamos a ver cómo resolvemos en base a los datos que tenemos nosotros teníamos 0,1 normal 15 mililitros para la solución de permanganato dijimos que eso significa que 0,1 equivalentes están en mililitros en mil mililitros de solución en 15 mililitros cuánto equivalente tenemos y nos daba esto en la resolución que hicimos recién nosotros a los equivalentes lo pasamos a masa y de la masa seguimos trabajando con moles ahora vamos a trabajar con esta igualdad que tenemos acá fíjense independientemente de lo que está diciendo la ecuación ¿sí? en realidad permanganato con hierro 2 más nosotros sabemos que la reacción redox es equivalente a equivalente ¿sí? o sea que nosotros sabemos que un equivalente del permanganato reacciona con un equivalente del hierro 2 más ¿por qué ignoramos lo que tenemos acá? porque estos coeficientes estequiométricos hacen referencia al número de moles entonces si nosotros queremos trabajar en términos de moles tenemos que pensar en la estequiometría de la reacción si vamos a trabajar en términos de equivalente nosotros sabemos que equivalente reacciona con equivalente ¿sí? entonces si un equivalente de permanganato reacciona con un equivalente de hierro los 1,5 por 10 a la menos 3 equivalentes de permanganato reaccionarán con 1,5 por 10 a la menos 3 equivalentes de hierro 2 más ¿sí? si ya tenemos si ya tenemos los equivalentes de hierro como estamos buscando la masa para después calcular las purezas acá arriba yo les había puesto en la primer pírmina el cálculo del peso del equivalente de hierro 2 más es la masa molar del hierro dividido fíjense y esto es importante el número de electrones intercambiados en la hemireacción ¿cuánto es eso? 1 ¿por qué ignoro esta multiplicación por 5 que hicimos acá? porque este por 5 fue una multiplicación que realizamos cuando quisimos sumar una hemireacción con la otra pero ahora no estamos analizando el número global de electrones intercambiados estamos analizando el número global perdón el número de electrones intercambiados nada más que en la hemireacción o sea que este 5 que hace referencia a los electrones globales me lo olvido y miro solamente la hemireacción ¿está? o sea que me olvido de esto y el paréntesis que tengo acá si yo miro solamente la hemireacción el número de moles de electrones intercambiados es 1 ¿está? entonces la masa sobre 1 me da la masa del equivalente ¿está? si yo saqué la masa del equivalente volvemos entonces acá nosotros habíamos encontrado que los equivalentes de hierro eran iguales a los equivalentes de permanganato entonces un equivalente de hierro pesa esto los equivalentes de hierro que intervinieron en la reacción pesan esto fíjense que es exactamente el mismo número que encontramos trabajando con los moles en la resolución anterior de ahí en más el cálculo de las purezas en términos de hierro y de óxido es exactamente lo mismo está lo único que hice fue copiar las reglas de 3 no hay nada diferente lo que yo quiero que noten y que es ya lo último que les digo es por qué está pasando una cosa como esta ¿sí? miremos un poco acá la reacción si yo miro el número de moles voy a sacar momentáneamente el dato para que no nos distraigan si yo miro acá la reacción ¿qué es lo que nosotros vemos? sigo señalando el hierro más 3 pero en realidad el trabajo es con el hierro más 2 es lo mismo si nosotros vemos la reacción la reacción nos dice que un mol de permanganato reacciona con 5 moles de hierro ¿sí? el tema es que si ahora nosotros lo miramos en masa el mol del hierro pesa exactamente lo mismo que el equivalente de hierro fíjense como el equivalente es la masa del mol dividido a 1 el mol y el equivalente del hierro pesan lo mismo pero en el caso del permanganato el equivalente pesa 5 veces menos que lo que pesa el mol ¿sí? entonces cuando nosotros venimos acá vemos que 5 moles de hierro o 5 equivalentes de hierro reaccionan con un mol de permanganato o lo que es lo mismo 5 equivalentes de permanganato ¿por qué hacemos esta comparación? lo anotamos acá un mol del permanganato sería equivalente en términos de masa ¿no? a 5 equivalentes de permanganato equivalentes redox ¿sí? ¿estamos? entonces noten cómo si yo lo miro en términos de moles 5 moles reacciona con un mol y si lo miro en términos de equivalente 5 equivalentes porque recordemos que pesaba lo mismo reaccionan con 5 equivalentes de permanganato o sea que al nosotros sacar el peso del equivalente como el peso del mol dividido el número de moles intercambiados esa división que hacemos por el número de moles de electrones intercambiados hace que en la reacción redox se mantenga siempre esa relación equivalente equivalente que nosotros estamos mostrando acá y es por eso que la la definición del equivalente se mantiene tan vigente para la parte de redox porque fíjense ustedes cómo simplifica los cálculos porque nosotros lo único que hacemos al trabajar en términos de equivalente es equiparar un equivalente con el otro que no 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 Gracias.